Masterclass Inteligencia Artificial como caja de herramientas de la edición audiovisual por Luca Castelo y Natalia Villegas Algo que para mí es medio clave a la hora de pensar estas herramientas es que más allá también de la evaluación que podamos hacer cada uno de si nos gustan, si no, qué opinamos de la inteligencia artificial la realidad es que es una tecnología que está, que a veces da miedo, no lo voy a negar pero que tiene cosas muy buenas y muy útiles y que pueden ser de uso no solo de gente súper programadora o súper nerd sino que realmente es algo que está al alcance de todo el mundo y que tiene usos cotidianos que la verdad que evitan el hacer tareas repetitivas de hacer tareas que a veces nos evitan de usar ese tiempo en cosas más importantes en tareas más creativas me parece que ahí está como lo interesante del asunto Sí, es un tema bastante... no sé si polémico es la palabra pero sí es un debate que está abierto, ¿no? qué papel va a tener la inteligencia artificial sobre todo en lo que tiene que ver como en ramas artísticas cómo tomamos también lo que produce la inteligencia artificial yo siempre le digo como co-creación porque al 100% no estamos creando ni al 100% nosotros ni está creando al 100% la IA, entonces es una especie de co-creación pero sí, digamos, yo siempre soy como una entusiasta de las nuevas tecnologías eso es así, pero sin embargo también con todo lo que tiene que ver con IA con todo lo que tiene que ver con creación de video y creación audiovisual alrededor de las herramientas de inteligencia artificial también hay ciertos temas que todavía no están del todo cerrados, ¿no? como el copyright es uno de esos, el otro día estábamos hablando con Lucas justamente y son cosas que aún no están resueltas, ¿no? como si tiene copyright o no lo que yo genero en IA después si quieren podemos debatir un poco eso o andar un poco en ese tema pero es algo que todavía está incluso en discusión pero sin embargo, así como decía Lucas, para mí es súper importante que podamos conocer las herramientas que podamos conocer nuestras posibilidades para después tomar decisiones a base a eso, ¿no? como esa frase muy cliché pero que es real que es el conocimiento es poder realmente siento que con la inteligencia artificial es así no significa que vaya a reemplazar mi trabajo no significa que vaya a hacer exactamente lo que yo hago sino justo lo que decíamos al inicio, ¿no? como usarla a nuestro favor, usar esas herramientas que nos sirven probar muchas herramientas porque no todas de hecho hay muchísimas que hacen lo mismo y no todas tienen el mismo resultado con no todas, por ejemplo, yo me siento cómoda entonces es eso, es aprovechar esas herramientas realmente en todo lo que tiene que ver con creación y creatividad no hay forma de que una inteligencia artificial pueda reemplazar ese trabajo hay como un debate muy grande alrededor de eso pero realmente ese es mi pensamiento y yo realmente utilizo todos los días inteligencia artificial sea alguna herramienta para generar imágenes o videos que es en lo que más lo utilizo pero también para rebotar ideas incluso cuando no tengo a alguien para revisar guiones para, digamos, escribir copies o escribir guiones y cosas alrededor de lo que yo después puedo crear la parte audiovisual pero siempre obviamente el input del ser humano está no solo presente sino que es necesario también una vez que uno se va metiendo le va quitando un poco de miedo porque uno también si no te pones a usar la herramienta concreta capaz te da la sensación de que podés hacer cosas, no sé, increíbles o fuera de este mundo o que podés ponerle cuatro palabras y te escriba un guión de un bestseller y eso no existe no creo que exista tampoco hay avances, sí, que a veces dan un poco de miedo después Nat les va a hablar un poco de lo que está haciendo OpenAI con Sora que para mí es de lo más novedoso en los últimos meses que es un generador de video que realmente genera cosas que parecen videos de verdad y bueno, ese tipo de cosas sí te dejan un poco regulando pero hay muchísimas cosas que a veces la gente cree a partir de lo que puede llegar a ver en redes sociales o en los medios y no son tan así vos cuando te pones a usar las herramientas no responden de esa manera no llegan a esos niveles sí te pueden dar algunas pequeñas herramientas te pueden saltear algunos pequeños procesos como decía pero no te pueden generar el guión de una película de una serie ni siquiera te diría que te pueden generar un guión tan bueno para un video de YouTube ahí está tu expertise yo un poco ponía el ejemplo con imagínate en Hollywood que tienen las writers rooms que se juntan varios guionistas a hablar y a tener devoluciones sobre lo que hablan un poco para mí a la hora de escribir por ejemplo o de desarrollar ideas un poco lo que pasa es que tenés capaz una otra persona que te puede dar ideas sueltas que eso te ayuda a destrabarte un montón incluso a la hora de editar también lo puede hacer ya vamos a ir un poco más a eso pero no creer no tenerle tanto miedo en la inteligencia artificial de que vos apretás un botón y te edita un video porque la verdad es que con Nat estuvimos investigando las herramientas que existen para editar videos y la verdad que no sirven para nada o sea ni siquiera te diría que sirven como para ser un prearmado no sirven para nada hoy por hoy al menos no hay nada que llegue a ni siquiera a lo que podría ser una persona muy muy que lo hace de hobby digamos en la edición estamos todavía bastante lejos de eso para que sepan un poco la idea de la charla es que no hablemos demasiado de teoría sino que veamos herramientas prácticas y concretas no solamente agregar quizás como para tener en cuenta la inteligencia artificial todos sabemos que existe en su montón incluso en cine también se utiliza hace un montón y creo que la verdadera revolución es los modelos de lenguaje natural que hacen que cualquier persona pueda comunicarse con una inteligencia artificial como hablamos digamos como nos comunicamos con una persona y eso hace que sea accesible para cualquiera como decía Lucas ya no tengo que ser un desarrollador para ponerme a programar y entonces que la IA me responda que así era por ejemplo Stable Diffusion uno tenía que ponerse a usarlo con un Google Collab y cosas que tenían que ver con código y ahora las herramientas utilizan lenguaje natural que es nuestro lenguaje entonces podemos pedirle e iterar sobre lo que creamos como si estuviéramos hablando con una persona y ahí Nicolás decía en el chat si esta diferencia entre los resultados y los resultados cuando son medios buenos pero no tan buenos tiene que ver con si son pagos o no realmente no porque a ver las herramientas que tienen una versión gratuita como Leonardo que te da creo que 150 tokens al día y si tenés Leonardo en la versión paga no es que va a cambiar el resultado eso es el mismo modelo de hecho Leonardo hay varios modelos de generación de imágenes que uno puede elegir sino que es cuán adelantado o no está el modelo de esa compañía en cuestión es lo que pasa por ejemplo con ahora OpenAI que está entrenando Zora y lo único que podemos ver son videos demo no podemos todavía utilizarla no sabemos si realmente genera ese tipo de video que nos están mostrando al inicio incluso herramientas muy buenas que ahora más adelante les voy a mostrar pero Runway es una de mis toolkits preferidos para que tienen que ver con generación de imágenes y videos tiene muy buenos resultados en video pero para generaciones de imágenes no porque es cuánto entrenan o cuánto se dedican a un modelo en cuestión no tiene que ver tanto con si son pagos o no en el caso de chat GPT ahí tiene un poco de diferencia porque con el gratis uno puede usar el modelo 3.5 y con los pagos puede usar el modelo 4 o algunos más otros diferentes que no son GPT o crear GPTs personalizados y demás entonces no es que tiene que ver el resultado o la calidad del resultado con si lo pagas o no sino que es más el modelo en cuestión que estás usando eso como para ahí y ahora sí que decir arranquemos perfecto bien bueno pasemos a herramientas primero que nada vamos a ver esta vamos a empezar con un plato fuerte que es algo que se puede llevar que se lo recomendamos mucho con NAT es una página de internet que se llama futuretools.io que lo que tiene es que es un resumen de casi todas las páginas y aplicaciones de inteligencia artificial que existen entonces interrumpime si digo algo mal son todas las que existen como decía las pueden buscar acá pueden ponerlas por ejemplo para que sean a ver busquemos algo que nos pueda servir speech to text o sea hablar a texto o sea que convierte lo que vos hablás a texto tenés para video editing que ya les digo que no sirven de nada tenés para traducir tenés para hacer prompts que esto bueno ahora cuando vaya a chat que te voy a hablar un cachito de los prompts que me parece que es algo importante tenés para productividad para escanear imágenes de todo un poco vos podés acá hacer click en cualquiera podés poner por ejemplo que sea gratis y acá te va a recomendar un montón de herramientas que podés usar específicamente para esa función te la recomendamos mucho porque la verdad que está está muy buena de repente te sentís que necesitas no sé una herramienta sobre música para generar música te vas acá y decís che bueno pero no voy a pagar una te pones acá y automáticamente te sale que hay 18 que te recomienda la web que algunas van a servir mejor otras peor pero bueno acá tenés una lista interesante para ver cuál es mejor para tus necesidades y para tu comodidad también eso va mucho en cada uno así que bueno este es como un plato fuerte porque de verdad está muy buena la página tenganla en favoritos si en algún momento necesitan algo pueden buscar acá nosotros vamos a abordar algunas herramientas que están acá pero son las nuestras las que nosotros usamos los invitamos a que prueben y capaz encuentran otras mejores u otras que les sirvan más a ustedes bien pasando por Future Tools vamos ahora a la que es para mí mi herramienta de inteligencia artificial favorita que la uso prácticamente todos los días la tengo paga pero también tiene una versión gratuita que es muy buena que es ChatGPT le voy a decir hola ChatGPT estamos en una clase de inteligencia artificial saluda a la gente creo que lo escribí mal pero no importa él entiende hola a todos en la clase de inteligencia artificial dice ChatGPT espero que estén teniendo un gran día de aprendizaje básicamente lo que tiene ChatGPT de interesante y por lo que está a mano de todo el mundo así como otras herramientas de chatbots o de escritura es que tienen la particularidad de que se usan con lenguaje normal como le hablarías a cualquier persona que eso es un salto fundamental con las herramientas de inteligencia artificial que estaban antes como decía Nat porque ahora cualquiera le puede hablar está bien que hay formas mejores de decirle las cosas a ChatGPT para llegar a un mejor resultado pero vos podés hablar tranquilamente con ChatGPT y preguntarle cualquier cosa y él te va a entender e incluso él te va a decir por ejemplo le voy a preguntar ¿qué es un prompt? bien ahí un poco ChatGPT está haciendo la clase por mí pero les voy a comentar un poco con mis palabras lo que es un prompt un prompt un prompt prácticamente es lo que vos le ingresás a una inteligencia artificial para que te genere lo que vos necesites ahora en un rato vamos a ver herramientas de generación de imágenes de generación de videos de generación de música de generaciones de voces en off todo eso uno lo hace a partir de que vos le ingresás un prompt a la herramienta y una vez que le ingresás un prompt la herramienta te devuelve algo ese prompt a veces puede ser un poco más complejo y a veces puede ser un poco más simple después Nat va a hablar de una página que está muy buena que te ayuda a generar prompts pero básicamente vos podés pedirle algo súper específico como decirle quiero que me escribas un texto como si estuviera escrito en 1950 en la zona de Cataluña no sé por decirte algo con 600 caracteres exactos y y que cada 20 palabras pongas un punto y pongas un nuevo concepto por ejemplo esto sería como un prompt en lenguaje natural pero súper específico eso es un poco cómo funciona ChatGPT pero bueno no les quiero aburrir mucho con esto la verdad es que para mí ChatGPT es una herramienta que se puede ver y apreciar solo usándola hay millones de videotutoriales de YouTube a mí lo que me compete un poco es hablar específicamente de para qué nos puede servir para nuestra labor como editores audiovisuales así que voy a hacer primero una primera prueba para mostrarles a quién no le pasó por ejemplo que les llegue unos subtítulos escritos de esta manera así en vez de en formato timecode alguien agarró un bloque de notas y puso a transcribir esto que a nosotros por lo menos no nos sirve para nada o sea si nos sirve de que tenemos el Word en la otra pantalla y vamos poniendo uno por uno los subtítulos encima de un track de video ahora lo que tiene de interesante es que le voy a pedir haceme este texto en formato srt vamos a darle así y automáticamente como pueden ver chatgpt me está convirtiendo cada uno de los comentarios en formato srt por lo cual yo lo he probado no lo voy a hacer ahora para no detener demasiado la charla pero ustedes pueden copiar todo este texto generar un archivo srt de cero en Windows se hace con notepad entiendo que también tienen uno en Mac lo copian lo pegan lo guardan como .crt y automáticamente tienen un archivo de subtítulos que pueden tirar en su editor de video eso a mi me ha ahorrado muchísimo tiempo obviamente después lo tenés que corregir pero también lo tendrías que corregir como te lo habían mandado antes y además lo tenías que ingresar esto te quita toda la parte de ingresarlo y ahora es solamente en el timeline tener que corregir pequeñas cosas eso es un primer uso muy concreto que se le puede dar a ChatGPT y que la verdad que le puede salvar horas de tiempo después otras cosas para que tengo una anotación acá otras cosas por ejemplo es yo el otro día tenía un material que estaba en 3K y lo quería pasar a 2.35 ahora que pasa 3K no es un formato tan usado entonces yo no encontré barras negras que se adecúen exactamente a llevar a eso que estaba en 16.9 a 2.35 entonces lo que hice fue setear la secuencia lo que quería hacer era setear la secuencia sacándole del alto sacropiando el alto para que te quede exactamente de 2.35 creo que se entiende lo que estoy diciendo si no me dirán en el chat entonces por ejemplo ahora vamos a primero le voy a preguntar cuáles son los píxeles del UHD vamos a hacerlo con el UHD que es uno de los más comunes bien perfecto entonces cuál sería el número de píxeles por alto que debería ponerle a mi secuencia si quisiera pasar este UHD en 16.9 a 2.35 1 y a ver qué nos dice bien bueno está repasando todo el cálculo que tiene que hacer a veces tiene un poco eso chat gpt le gusta hablar de más por eso también les recomiendo que prueben el playground de de open.i que es lo mismo pero sin la función de chat bien exactamente 1634 píxeles yo esto lo hice hace poco así que lo chequeé editando que era eso entonces en vez de ponerme a googlear buscar barras negras o buscar una tabla que me diga exactamente cuál es los píxeles que necesito setear voy a chat gpt y le pregunto con lenguaje normal como lo vieron ustedes cuáles son los píxeles y automáticamente puedo setear mi secuencia con esto y ya tengo un 235 rápidamente sin tener que haber googleado mucho sin tenerme que haberme matado buscando después vamos a probar otra cosa medio simple también lo pueden usar como google yo como tengo la versión paga use internet pero igualmente tiene mucha data adentro que pueden buscar creo que hasta el 2021 si no me equivoco no sé si lo actualizaron en la versión no paga pero por ejemplo le pueden preguntar cosas como en vez de googlear que a veces googlear te lleva más tiempo porque hay veces que te salen páginas desactualizadas o tenés que entrar a cinco páginas distintas le podés preguntar cosas como cuál es el shortcut para hacer ad edit en premier por ejemplo les digo algo como podría hacer cualquier cosa perfecto control k ese es el shortcut por defecto en premier para hacer ad edit y aprovechando que tengo la versión paga voy a mostrar otra cosa que es que voy a subirle un guión completo a chat gpt que es uno que encontré que es de gloria y pecado de almohadroa está en versión inglés porque es la que subieron por los oscars si mal no recuerdo y le voy a pedir haceme una escaleta de la escena 20 a la 27 ahí va a tardar un poquito más bueno bien lo hizo bastante rápido bien ahí está si está bien yo justo chequeé estas escenas antes de entrar le pueden pedir más cosas acá lo hace muy esquemático para qué sirve esto no vas a leer el guión no si obvio que vas a leer el guión pero qué puede pasar un día estás editando algo estás requemado son las 8 de la noche necesitas editar 5 escenas y de repente empezás a leer el guión y no encontrás las escenas te volvés loco agarrás lo subís acá le pedís esto y por lo menos tenés una ayuda memoria a mano que te puede servir un montón a mí a mí la verdad que me ha servido para este tipo de cosas pero bueno son ejemplos ejemplos de cómo les puede servir chat GPT a la hora de editar no son solamente estos son disparadores obviamente hay muchos otros y hay uno último que les quería mostrar y ya le doy la palabra a Nat que es que tengo un plugin por ejemplo voy a abrir este video que dura 16 minutos y te dice qué es lo nuevo en Premiere Pro 24.2 bien yo tengo este script acá que lo que hace es que te pasa texto una transcripción de absolutamente todo lo que se dice en el video y con este botón de acá lo tiras automáticamente a chat GPT una vez hecho eso chat GPT te hace te hace un resumen del video que es buenísimo también puede servir no sé para videos de entrevistas larguísimos o si tienen que sacar algún recorte de YouTube en específico pueden venir acá y los resumenes que te hacen son muy buenos por ejemplo a ver acá habla sobre Adobe Podcast te hace un resumen muy esquemático pero por ejemplo imagínate si a vos lo que te interesa es preguntarle cosas sobre Adobe Podcast te decís ¿podrías hablar más sobre qué dicen en el video sobre Adobe Podcast? y ahí automáticamente te dice esta información la está tomando de todo esto que encima es inglés lo está traduciendo para mí esto es buenísimo hay veces que necesito buscar algo específico en YouTube para alguna herramienta de algo que estoy haciendo en un software que capaz no manejo tanto y buscas en YouTube y hay un video de 25 minutos y vos solamente necesitás tipo una respuesta agarrás pones esto y en vez de verte el video de 25 minutos lo podés resumir muy rápidamente usando este plugin después obviamente al final de la charla les vamos a pasar un link a todas las herramientas no se preocupen por eso así que bueno bueno y después solo mencionar que además de ChatGPT hay otras herramientas muy buenas para para Chatbots como ChatGPT una es Gemini que es mi segunda favorita y que si lo tienen gratuito me parece todavía no lo he usado a fondo que es un poco mejor que ChatGPT gratuito es de Google es muy buena se actualizó una actualización muy importante hace poco así que se las recomiendo mucho y también está Bing que es de Microsoft que también es muy interesante y que también si tienen el Word pago o la suite de Office paga se puede relacionar con los archivos de Office así que también es muy interesante dicho todo esto voy a dejar de compartir pantalla y le voy a pasar la palabra a Nato gracias gracias bueno buenísimo está re bueno las formas esas de incluso para departamentos diferentes departamentos lo del guión está buenísimo para a veces hasta te puede hacer una ¿cómo se llama? una lista de props digamos de cosas que tiene la escena o sea sirve para muchas cosas y está buenísimo e incluso esto de tener una conversación y repreguntar con el modelo está también muy interesante cuando te empiezas a dar resultados está re bueno a mí me pasa mucho sobre todo cuando eso como comentaba cuando estoy medio quemado y es como capaz estás solo en tu casa hace 10 horas con un armado y capaz necesitas como un ida y vuelta y bueno lo ideal sería que sea con una persona pero bueno a veces no se puede y en ese sentido creo que los chatbots te ayudan bastante a salir de ese momento sí está buenísimo bueno ahora voy a ir ahí con mi parte que es básicamente y específicamente lo que es generación de imágenes y videos con herramientas de inteligencia artificial voy a compartir me gustaría ir si me van contando si usaron asumo que sí pero si usaron herramientas de generación de imágenes o videos con cuáles usaron si tienen como experiencia en alguna en particular también buenísimo así también sé cuánto qué cosas para no repetir cosas que quizás ya sepan y eso voy a compartir acá y esto es lo que primero que vamos a ver hace un ratito recién Luca hablaba de lo que era qué era un prompt y por qué es tan importante y a mí me gusta también como definirlo como el lenguaje con el cual nos podemos comunicar con la inteligencia artificial en este caso generativas más allá de nuestro lenguaje natural es ese medio que tenemos para comunicarnos y todo prompt tiene diferentes partes que son muy importantes sobre todo para lo que es generación de imágenes por un lado está la instrucción eso que yo quiero que el modelo haga por el otro lado están esos parámetros que van a modificar la instrucción o que van a alterar la instrucción que en lo audiovisual puede ser desde un tamaño de lente hasta la iluminación incluso que paleta de colores un montón de cosas que ahora yo les voy a mostrar son un montón de parámetros que lo que van a hacer es obviamente afectar el resultado final porque no es lo mismo que yo le diga que la imagen tiene que ser con un gran angular que quizá con un lente macro ¿no? entonces es muy diferente va a ser diferente el resultado para eso como en lo audiovisual muchas veces tenemos muchos parámetros que afectan a una imagen sobre todo pensando en cuando cuando estamos grabando cuando estamos en grabación que el lente como estaba diciendo ¿no? el lente la iluminación el movimiento de cámara la paleta de colores que atmósfera le quiero dar todos esos son parámetros que van a alterar la imagen y para eso hay una herramienta que a mí me gusta muchísimo que incluso sirve para entrenar el ojo ¿no? como para ver qué resultados da cierto parámetro y qué pasa si le cambio ese parámetro y pongo otro y te va ayudando a aprender a construir prompts para imágenes y videos y esta herramienta se llama Prom Builder de Prom Manía eso también después va a estar en el PDF que vamos a compartir pero si quieren ir entrando para chusmear también pueden lo que tiene esta herramienta es que nos permite crear prompts pero además teniendo en cuenta el modelo de varias herramientas de generación están Miss Journey Dream Studios Table Diffusion y CF Spark la verdad para confesarme acá en público yo soy muy fan de Miss Journey a mí me gustan muchísimo los resultados de imagen que está generando hace poco sacó una versión 6 y además es el mejor igual para mí es el más natural el menos artificial al momento de entregar resultados y además que ya vi una pregunta en el chat que hablaba sobre la consistencia de personajes Miss Journey acaba de sacar hace muy poquito un parámetro nuevo para tener consistencia de personajes en la generación de diferentes imágenes entonces yo quiero un mismo personaje en diferentes planos haciendo diferentes acciones puedo hacerlo sin que me cambie tanto la persona antes había como un hack que había que entrenar el modelo con imágenes de la persona o de alguien parecido ahora es simplemente un parámetro que nos va a permitir poder tener esa consistencia entonces yo voy a elegir Miss Journey que es lo que voy a usar esperen que voy a abrir el chat porque como estoy no lo veo pero me estoy compartiendo lo dejé de ver así me lo dejé nunca pude si ahora les muestro porque si hay algo que tiene Miss Journey y es hay que usarlo a través de Discord pero es muy amigable ahora les voy a mostrar como es dice que Miss Journey está preparando su propia interfaz para que pueda salir de Discord pero por ahora se sigue usando en Discord acá tenemos entonces lo que es el prompt builder que lo que nos va a permitir es empezar a construir un prompt de forma visual aunque nosotros no conozcamos como escribir los parámetros o como poner parámetros o como explicarle al modelo que es lo que quiero ver lo voy a poder decir de forma visual entonces podemos incluir una imagen inicial o agregar un prompt yo voy a agregar un prompt de texto para que podamos ver también que resultado da vamos a poner yo estaba haciendo algo con un esquimal por eso esquimal voy a poner hay algo para tener en cuenta que Miss Journey funciona mejor en inglés a veces puede interpretar el español pero va a funcionar siempre mejor en inglés entonces siempre en la instrucción se la vamos a ver en inglés y acá podemos ver en el caso de que el protagonista de la imagen o la protagonista de la imagen sea una persona vamos a seleccionar la persona justamente si fuera un objeto vamos a seleccionar el objeto y si fuera solamente un paisaje seleccionaríamos paisaje ¿sí? entonces yo en este caso voy a elegir Beautiful Symmetrical Face porque es una una persona y acá ya podemos empezar a jugar perdón el timbre acá ya podemos empezar a jugar con diferentes detalles ¿sí? que son parámetros que van a afectar a la imagen como puede ser el medio si quisiéramos que fuera una pintura si quisiéramos que fuera algo que esté hecho con lápiz o con lapicera y demás se podría elegir eso en este caso no me interesa porque si quiero que sea realista acá ya podemos empezar a jugar con temas de cámara y empezar a ver escenas ¿sí? o sea como qué tipo de escena quisiera que fuera cinemática dramática y ahí tenemos muchas muchas opciones acá les sugiero empezar a ver y disfrutar de esto y jugar con los parámetros porque son muchísimos yo voy a ir seleccionando algunos para poder ir haciendo la imagen entonces yo seleccioné cinemática y acá si ustedes se van fijando acá se está armando el prompt entonces ya mi instrucción está acá y después de la coma van a empezar a aparecer los parámetros que yo voy seleccionando entonces puedo ir también a tipo de a tipo de film o sea qué tipo de film quisiera utilizar si quisiera utilizar alguno en particular también podemos ver por ejemplo bueno lentes y perspectivas qué tipo si queremos que sea algo macro qué tipo de lente queremos usar para esto también podemos seleccionarlo ahí yo lo voy a dejar por ahora repasando por si alguien se perdió o sea lo que está explicando ahora Nat es para generar los textos con especificaciones para después en otras webs o en otras en este caso Michorni generar imágenes perdón Nat que no tranquilo no sé si por ahí yo a veces hablo muy rápido y no me doy cuenta así que si tienen alguna pregunta me traban y listo bueno también como les decía el tema de acá ya lo vi lente y perspectiva también cosas que tienen que ver pero en que me voy a mover acá camera settings o sea si quisiéramos también velocidad de obturación si quisiéramos que la imagen esté en movimiento también podríamos mover la velocidad de obturación y ver y lograr eso el tema del color qué tipo de paletas nos gustaría si queremos que sea alguna paleta en particular yo le voy a poner colorful por ahora podemos seguir viendo así bueno acá un otro chromatic no podemos pedir si sea high contrast low contrast lo voy a dejar así también si hay algún tipo de proceso que nos gustaría que tenga tema de dimensión lo voy a dejar también porque no es que quiero que sea 3D ni nada es algo como realista lo mismo acá si quisiéramos que haya alguna paleta en particular también se puede elegir hay muchas opciones para elegir lo que sea algo muy interesante también es incluir cosas intangibles que tienen que ver con la emoción o con cosas que no es un tamaño de lento no es algo como por eso se dicen intangibles no es algo tangible entonces podríamos poner algún tipo de emoción acá te sostienen algunas pero emociones hay miles entonces no sé yo le voy a poner lonely y bueno lo mismo la iluminación si quisiéramos algún tipo de iluminación particular hay millones de cosas para poner a ver si puedo elegir alguna había una por acá del sol era por acá si no no la elijo vamos a poner esto ahí elegimos ahí un lighting también podríamos en tipos ahí vamos a seguir 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 eligiendo y después o sea tenemos millones de parámetros más para que podamos seguir construyendo el prompt y luego tenemos algo muy interesante que es en el caso que quisiéramos imitar el estilo de un artista particular también acá se nos sugieren algunos pero incluso nosotros podríamos poner qué estilo quisiéramos incluso también funciona con directores de cine no solamente con artistas con pintores y ese tipo de artistas y después te aparecen también parámetros de Miss Journey que aquí a quien le interese realmente aprender Miss Journey después también voy a compartir que hay como casi un manual porque Miss Journey tiene muchos parámetros para utilizar entonces también si les interesa Miss Journey los invito a meterse como en los parámetros que tiene Miss Journey en Zippo que son muchísimos y son muy útiles y después también podemos elegir incluso el aspect rating vamos a hacer 16-9 en este caso entonces acá ya tenemos creado una especie de prompt que creamos de forma visual como queremos que se vea vamos a copiar el prompt y lo voy a llevar a Miss Journey como les decía antes Miss Journey funciona en Discord no sé si tienen experiencia usando Discord pero es como una especie de chat donde uno se conecta a servidores en este caso está yo tengo varios pero Miss Journey está acá entonces uno tiene el servidor de Miss Journey tiene varios lugares donde poner por lo general están los canales públicos donde uno puede ver lo que publicó todo el mundo y si no también con versión paga se puede tener como la conversación en privado es lo que suelo hacer entonces me traje copiado ya el prompt que cree y lo voy a pegar acá y vamos a dejar que lo cree algo que les decía recién que es lo que vamos a ver justamente ahora es esto de la consistencia de personajes que para lo audiovisual es extremadamente importante y por ahora no hay herramienta hasta ahora de todas las que probé no hay herramienta que haya generado esa posibilidad de esta consistencia de personajes que tiene ahora Miss Journey ahí estaba leyendo en el chat que si es real que Miss Journey no es open source que hay que pagar y que no es lo mismo que Stable Diffusion sin embargo si hay ciertos para mayor la parte de Stable Diffusion o sea uno tiene control net puede como modificar muchas cosas dentro de Stable Diffusion pero realmente la calidad que tiene la generación de esta imagen para mí en Miss Journey es como superior pero eso es el gusto de cada uno y también si tengo ganas de pagar la herramienta porque Stable Diffusion sí tiene la posibilidad también de usarse de forma gratuita con algún notebook de Google Collab por ejemplo una locura las imágenes que acá son hermosas o sea esto siempre genera un grid de 4 a mí me gustaría que se le vea más la cara entonces se puede hacer como cuando le damos a la ruedita se puede como iterar entonces yo puedo poner closed shot entonces ahí off probablemente cambie vamos a poner enviar para mostrar como la diferencia si se acuerdan nosotros acá tenemos colorful cinematic probablemente si yo le sacara el colorful todos esos colores que tiene la imagen desaparecerían entonces siempre ese juego de ver cómo afecta el parámetro a la imagen final está muy interesante y ahora les quiero le puse closed shot para que puedan ver también la consistencia de personajes porque con un plano tan general no se puede como apreciar si después tiene esa consistencia y aprovecho para hacerte una consulta pero y si vos pusieras ponerle solamente la primera parte sin todo el resto de los demás prompts que fuiste agregando igualmente te haría algo lindo solo que no o bueno solo que no tan específico ¿no? exacto si miren si quieren mientras les muestro lo del coso dejo uno ahí para que vean sin parámetros o sea es lo mismo pero sin los parámetros por ejemplo acá ya generó cuatro ¿no? y tenemos como cuatro mujeres esquimales navegando por un río de Alaska ¿sí? entonces yo pudiera elegir puedo elegir el que más me guste me voy a ir por ejemplo si me gustó la imagen número dos ¿sí? estos son previews entonces le voy a decir a Miss Journey que me gusta la imagen número dos que la quiero por individualmente estos son parámetros que botones que tiene Miss Journey dentro de Discord que lo que te permite es hacerle upscale o sea que te entregue la imagen que te gustó en una calidad más alta ¿sí? porque esto es un grid de opciones entonces si yo le pongo upscale al cuatro me va a dar ahora la versión sola perdón no sé por qué puse el cuatro porque en realidad quería el dos vamos a poner el dos la versión sola de la imagen que quería y después si me gusta por ejemplo la imagen dos pero ahí le quiero dar una vuelta de de rosca o quiero que me dé una reversión de esa puedo apretar versión dos y acá yo puedo incluso pedir que por ejemplo la chica tenga pelo pelirrojo o le puedo pedir incluso que esa misma imagen me la modifique y hay varias formas de hacer eso ¿ven? aquí yo puse por ejemplo ni siquiera le puse el aspect ratio al no ponerle el aspect ratio Miss Journey hace el default es uno a uno pero si se fijan no tiene como hay una diferencia en el look en el look and feel de la imagen es por todos los parámetros que le puse recién estos son imágenes como correctas si se quiere como lo normal correcta fotografía si se quiere como ahí media editorial y listo y después cuando le vamos agregando esos parámetros es cuando empieza a tomar como más vida ¿no? entonces acá yo tengo esta imagen que me acaba de crear y yo ahora puedo modificar cosas sobre esta imagen o pedir que me la grande que me agrande el plano o hacer esto que les contaba de la consistencia de personajes que a mí realmente me pareció increíble ¿cómo hacemos lo de la consistencia de personajes? vamos a poner por ejemplo algo que botón derecho vamos a copiar el enlace de esta foto bueno en realidad tendría que haber copiado primero esto no vamos a copiar exactamente el mismo prompt no porque lo vayamos a respetar sino para tener los parámetros entonces yo tengo esto ahora sí voy a copiar el enlace de esta foto y dentro de los parámetros le voy a poner creo que era cref uy ahora me lo olvidé creo que era cref los parámetros en mi journey por las dos para no hacerlo tan rápido es guión guión el parámetro en cuestión AR es aspect ratio y entonces ahí le indico cuál acá sería cref si mal no recuerdo ahora lo voy a chequear igual y eso es para que me respete el personaje de la imagen que yo lo que hice fue poner el parámetro y pegar el enlace de esta fotografía si entonces a ver si me si no me tira error es que el parámetro estaba bien si entonces ahora ay pero le acabo de pedir lo mismo bueno vamos a ver yo quería cambiar el tamaño de plano pero le pedí como mismo plano vamos a ver si respeta como la cara y la imagen de la persona que yo le entregué ahí para que podamos ver otra de las opciones mientras lo genera les voy mostrando otra de las opciones que tenemos es como ven acá zoom out 1 2 o custom yo le pongo por ejemplo zoom out 1.5 lo que va a hacer es justamente hacer un zoom out de 1.5 y esa misma imagen agrandármela mostrándome más del alrededor entonces ahí ya empieza general tenemos este personaje y aquí tenemos y aquí tenemos algunas cosas le respetó otras cosas le puso como más pintura en la cara hay otro parámetro para esto esperen que vamos a ir acá una función super nueva igual esa la de respetar personajes días después uno puede poner cuánta o sea cuánta cuán igual o cuánto quiere que respete la consistencia del personaje anterior y ese es AW y tiene un número de 0 a 100 100 es que lo quiero que lo respete muchísimo 0 no lo respetes tanto entonces vamos a ver qué diferencia tiene si yo por ejemplo le pongo un 70 el parámetro es guión guión como siempre para el parámetro de mi journey y AW después del cref entonces pongo enviar que me pidió que está mal como así voy a WA entonces si no es ese bueno qué raro no debería estar bien ahora lo chequeo igual pero bien esto esto es lo que les quería mostrar acá tenemos esta era la imagen original y yo le pedí el zoom out entonces aquí ya te genera como el digamos el espacio del alrededor y lo que hizo fue un zoom out 1.5 hay muchas opciones me quiero como detener tanto en esto ahora les les pongo bien el parámetro eso para que lo puedan ver eso y que no quede en la nada pero dentro de incluso dentro de Miss Journey se pueden hacer cosas como varias regiones entonces si yo por ejemplo quisiera que vamos a probar algo a ver si sale vamos a probar puede salir muy mal puede salir muy bien estoy poniendo entonces que lo que quiero es que me transforme el pelo en pelo colorado puede salir muy mal puede salir muy bien vamos a ver pero si es realmente como lo que es variety region lo que hace es que uno pueda seleccionar una parte de la imagen y cambiarla de hecho para mostrarles mientras lo genera tengo algo acá que es como un video muy corto para mostrarles lo que es el variety region justamente la imagen original es la que ustedes ven acá entonces con el variety region se le puede ir pidiendo que por ejemplo afuera llueva entonces seleccionamos la ventana y le pedimos que llueva y empieza a llover que el pelo me lo cambie a colorado también lo hace que me cambie la ropa le pongo una chaqueta amarilla lo hace le pinto los labios lo hace hago que atrás haya un incendio y lo hace entonces todo eso es solamente con el variety region seleccionando los fragmentos que queremos que cambie y pidiéndoles que lo hagan entonces eso también para que puedan ver el variety region de una forma más rápida y no teniendo que seleccionar tanto acá no sé si lo cambió realmente habría que ver hacer como una comparación muy exhaustiva o sea un poco más naranja está pero no está tampoco entonces sí creo que algo que está bueno aclarar y que viene bien a cuenta de esto que estás diciendo es que la inteligencia artificial muchas veces tenés que darle varias veces para que funcione o sea no se frustren si no le sale la primera vez yo a CharGPT muchas veces cuando le pido algo complicado le pido que lo vuelva a hacer 5 veces y a la 5 a la B5 sale y con los generadores de imágenes también pasa mucho pero bueno piensen en todo el tiempo que se ahorran en general solamente que bueno tienen que darle a rehacer un par de veces exacto es así esperen que ahora sí porque no quiero de ver nada vamos a poner un medium shot y esto era porque ahí lo busqué fue me lo compro un CW no era AW ni nada de eso CW el CW para recordarles era cuánto queremos que leí el chat y me reí de ginger more ginger cuánto queremos que nos respete realmente el personaje original entonces vamos a probarlo a ver yo acá le pedí mismo personaje un medium shot incluso podemos poner vamos a poner así eso lo vamos a respetar bueno vamos a ver cómo funciona así y ya les voy a ir mostrando mismo prompt en otras herramientas para que también podamos ver cómo son esas diferencias de los modelos en realidad de las diferentes herramientas y ahí empezar a entender también porque a mí me gusta que más millón ni que otra por el tipo de cosas que yo hago pero quizás alguien que trabaja más con diseño gráfico y con cosas más gráficas va a preferir otra herramienta porque millón es mucho más realista entonces es eso es cuánto realmente queremos cada herramienta dependiendo para qué uso por eso la comparación también lo vale entonces acá tenemos este personaje y yo le pedí entonces que me haga un medium shot y acá podemos ver que es bastante parecida de hecho esta es la que tenía el pelo el pelo sería esta a ver a mí a veces me gusta mirarle como y tiene como las mismas cosas a veces sí la flashea con las pinturas y eso pero va entonces nosotros acá podemos crear el prompt la imagen que queramos incluso se puede hacer el custom sumout o sea si yo quisiera entonces que ahora acá al costadito aparezca otra persona yo puedo hacer un custom sumout y decir que hay una segunda persona al lado o sea todo eso se puede ir construyendo si después yo voy a avanzar si después queda como tiempo podemos hacer como un picadito de esas cosas porque si mi journey tiene muchísimas cosas y está buenísimo para seguir probando yo lo que voy a hacer igual por ahora es llevarme la imagen que ya creamos voy a llevar por acá me abrió fuera de monitor pero no importa me la estoy guardando mi journey tiene una interfaz así de paso se las muestro donde uno puede tener o sea tiene todo lo que creaste es un banco de tus propias imágenes las podés descargar las podés subir a 4K podés hacer un montón de cosas siempre aclaro como con la versión paga porque creo que mi journey en una época se podía usar gratuita pero ahora no sé si se puede y mientras lo que voy a hacer para que ustedes vean antes de ir directo a cómo podemos animar y generar video de eso lo que voy a hacer es llevarme el mismo prompt que utilizamos acá bueno el aspect ratio es un parámetro de mi journey así que me lo voy a copiar y por ejemplo chat shift vt volvimos acá lo que tiene chat shift vt en su versión paga que igual lo tiene bing en su versión gratuita entonces no importa donde lo usen es la integración con dali 3 dali 3 es otro modelo de generación de imágenes que en este momento está integrado en este chat entonces si yo le pidiera vamos a ponerlo en inglés create an image of si se crea una imagen de y le voy a poner voy a probar ponerle exactamente los mismos parámetros a ver si los toma y le vamos a dar enviar y automáticamente ya el create an image es como la clave de que chat shift vt lo que va a hacer es ir a buscar a dali así como vamos a hacer de cuenta que lo va a buscar y crea bueno ahí puso bueno dice que tiene problemas chat shift vt para crear me lo voy a llevar ahora vemos igual si proba ahí en bing creo que te va a funcionar mejor además es gratuito está bueno que lo vean ahí vamos a sacarle vamos a ver algunas cosas de estas porque por ahí ahí la flashea esto se puede usar tanto en en el chat de bing o en el bing create que es exactamente lo mismo porque es de bing y es de microsoft y utiliza dali nada más que está 100% solo para imágenes no para chatear y eso en este momento la está creando y acá estos son los resultados que nos da dali si ustedes ven dali es bastante o sea es mucho más como se quiere artificial no parece tan real la persona ¿no? como que tiene más un tinte de es malísimo en comparación a mi journey es muy malo lo estás matando dali pero si ustedes si nosotros comparamos esto con esta imagen con la de dali no es tan realista entonces eso sí también hay que tenerlo en cuenta pero como digo para algunas cosas editoriales para algunas cosas de moda según muchas personas usan dali porque tienen ese toque medio extraño pero bueno acá nosotros tenemos cuatro opciones de hecho es bastante más contrastado también quizás vale también darle más parámetros a dali nosotros ahora solamente le dimos un par pero es bastante más contrastado por lo general tiene un bias medio extraño con las mujeres siempre tienen este tipo de rostro medio de nariz finita muy o sea muy delgada siempre entonces sí hay ciertos los modelos tienen ciertos vallas que a veces representan a tanto mujeres niños minorías lo que sea de forma bastante extraña entonces no quería igual dejarles de mostrar la opción que tiene dali no sé por qué a esto vamos a darle una chance porque me gustaría y después obviamente está el llamado Leonardo AI que es otra herramienta sí estoy anticipadísimo otra herramienta de generación de imágenes que hace poco también acaba de incluir generación de videos pero es bastante limitado también se los voy a mostrar cuando entre personalmente es mi es mi favorita se las recomiendo un montón si quieren hacer cosas más parecidas a lo que nos mostraba recién Nat con con Michorni la verdad que Leonardo no es tan bueno pero se acerca bastante y tiene muchísimas generaciones gratuitas por día y además si necesitas más te puedes hacer más cuentas con un mismo mail que se hace un montón y la verdad que tiene un montón de lenguajes distintos así que está buenísimo exacto te da 150 tokens por día y como decía Luca tiene muchos modelos y también tiene otras herramientas acá al costado es como un toolkit igual que Runway que ahora también les voy a mostrar entonces cuando entramos a Leonardo podemos generar imágenes real-time canvas es algo que uno va dibujando al lado después si quieren lo podemos mostrar también y después se va generando al costado medio en tiempo real y esta es la parte de Motion justamente que se acaba de de hecho por eso dice New acaba de ingresar digamos como herramienta y es bastante limitada la posibilidad del control en el Motion vamos a hacer la prueba vamos a ir a Image Generation vamos a poner exactamente el mismo prompt y acá lo que tenemos como decíamos podemos elegir qué modelo utilizar para diferenciar Leonardo AI es una herramienta que nos permite generar imágenes utilizando diferentes modelos de generación de imágenes y tenemos todos estos en este caso yo voy a usar Stelvis Diffusion 2.1 como ejemplo y acá podemos elegir incluso qué estilo queremos darle así que sea un poco más creativo que sea más dinámico por general dinámico son para sirven mucho como para poses masculinas poses del ser humano que tenga poses dinámicas y no parezca como medio robótico está de largar a llover perdón me distraje por eso yo le voy a poner un photography para que sea como lo más realista posible y vamos a generar como ven nueve sí mal se largó tremendo nueve tokens para esta imagen tengamos en cuenta que si lo tenemos gratuito tendremos 150 tokens entonces vamos a generar acá mientras genera les cuento tenemos varios parámetros yo en este caso tengo seleccionado que me genere tres imágenes y de ahí elegir pero podríamos pedirle que nos genere hasta ocho igual tengamos en cuenta que cuantas más imágenes le pedimos más toquenso a gastar también tenemos otras opciones que es alchemy es como un estilo bastante lo que permite es como parámetros diferentes o sea poder manejar la resolución poder ver diferentes como efectos de hecho Stable Diffusion no permite alchemy 2 que es como algo que ellos tienen que es más que nada es el algoritmo mejoras en el algoritmo y los que tienen alchemy versión 2 son mejores esto lo hicimos con Stable Diffusion 2.1 sin alchemy nada y tipo fotografía como ven ni siquiera es una estimada o sea es una mujer entonces lo que podemos hacer es probar Alveodo Alveodo base creo que es el que siempre me da mejores resultados a ver ¿cuál? ¿cuál decís vos? ah lo tenés por fuera ah perdón me había muteado no 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 estaba ahí Alveodo base XL este si ese bueno acá perdón porque lo hice muy rápido tiene no solamente lo que están acá listados sino que se pueden ir a seleccionar otro modelo y tienen muchísimos más incluso hay específicos de anime de pixel art dependiendo qué tipo de de imagen quiera generar vamos a usar el Chris Aluca entonces ya le puse ahí no quiero esto ahora les explico por qué acá otra opción que tenemos es si queremos como agregarle elementos si pasarían a ser como parámetros que también van a modificar la imagen si queremos que sea un coloring book si queremos que parezca como son diferentes estilos que van a modificar el output o el resultado en este caso yo no lo voy a usar y vamos a darle generate a ver que genera como ven en este caso dependiendo qué modelo estamos usando ya son otra cantidad de tokens eso también hay que tenerlo en cuenta depende del modelo que uses también te va a generar te va a gastar más o menos tokens entonces acá va a seguir generando yo mientras genera le sigo contando tenemos también para decidir qué dimensión queremos que tenga tenemos también para hacerlo de forma manual con digamos un tamaño específico y incluso también esto qué es ah no bueno se movió se movió otro lado lo que quería mostrar y me voy ahí bueno acá ya nos generó y como vemos ya se parece mucho más a lo que le pedimos se ve como un punto intermedio entre las dos que mostraste antes la ropa no es tan esquimal de hecho acá está tipo con un busito pero acá está un poco más si se quiere esto me da más esquimal en Alaska pero se va acercando mucho más entonces si nosotros nos ponemos a ver o a revisar entre esto esto y lo que creó Miss Journey las diferencias son bastante grandes sobre todo porque Miss Journey tiene una una respuesta o sea una obediencia si se quiere hacia los parámetros que es muy notorio como yo podría ponerle de hecho utilizamos los mismos los mismos parámetros pero no son parámetros que el modelo Leonardo o el modelo que elegimos los entienda entonces quizás la parte más de colorful o la parte otro tipo de parámetros que nosotros le pusimos no los toma realmente como debería entonces tenemos estas imágenes yo me agarré y me bajé más que nada las que las que hacemos en Miss Journey y lo que voy a hacer es bajarme una de estas para que también podamos tener vamos a usar la 2 para que podamos ver otro tipo de de animaciones también en otro tipo de planos entonces me voy a llevar también esta imagen voy a descargar bueno la descarguí dos veces bien entonces yo acá ya tengo esta y lo que voy a hacer es ir a Runway Runway es una herramienta lo que en realidad es un toolkit pensado específicamente para creativos así se presentan es como la inteligencia artificial para creativos y tiene un montón de herramientas tanto para videos para generarlos para editar o generar audio para generar imágenes para editar imágenes hasta incluso 3D y entrenamiento de modelos uno puede entrenar su propio modelo con sus propias imágenes Runway tiene principalmente dos modelos de generación de videos por un lado gen 1 que es bastante limitado fue el primer modelo que sacaron y es más que nada para modificar un video ya hecho con por ejemplo acá lo ven en la miniatura plastilina o si fuera dibujado a mano o si fuera dibujado con lapicera ahora lo podemos ver y algo que es completamente de hecho para mí es el modelo de generación de videos más avanzado que hay hasta ahora hasta menos que salgas hora todavía no lo vi entonces no puedo hablar para mí este es el mejor entonces lo que voy a hacer es lo que me permite esta herramienta es o simplemente generar video a partir de texto o también le puedo ingresar una imagen inicial y ese es el flujo de trabajo que suelo tener ¿por qué? porque Runway no es tan bueno generando imágenes solas incluso si quieren podemos hacer como la prueba muy rápido de llevar exactamente el mismo prompt vamos a ver que toma por esto y yo le voy a pedir que genere directamente estoy pidiendo que genere un video de esto entonces lo va a generar no le di ninguna instrucción de movimiento de cámara no le di ninguna instrucción de nada entonces lo va a generar por su cuenta y si no está la otra opción que es la que por lo general yo utilizo que es genero como si fuera una especie de como si lo pensáramos como un storyboard voy generando las imágenes de los planos o las imágenes principales de cada plano y después de forma estática y después me lo traigo a Runway y empiezo a animar la imagen Runway tiene algo que a mi me parece como muy increíble y es que hoy en día con una de las últimas actualizaciones permite que podamos animar una imagen pero por fragment o sea fragmentada o sea animando por ejemplo el agua por separado la cara de la mujer por otro lado no sé si hay viento atrás y las hojitas se mueven también por separado y eso es lo que vamos a hacer ahora por un lado nosotros por lo general de siempre le pongo que lo haga Labscale en el caso si no si ustedes lo pueden probar pueden usar Runway con versión gratuita lo pueden probar va a tener una marca de agua pero se puede probar y yo siempre pongo Upscale para que me entregue como en buena calidad el video después tenemos cámara que son movimientos de cámara entonces podemos tener que haya un movimiento horizontal para la izquierda para la derecha vertical para arriba abajo hacia el tilt up down pan hacia paneos una cosa que es como roll y después sumin sumout y estos son movimientos de cámara no es movimiento interno del plan entonces yo puedo poner algo o no vamos a hacer un pequeño zoom hacia atrás a mi me gusta como mover esas cosas hay una clave que es cuantos más movimientos combinados se le ponen a una imagen se empieza a deformar entonces también hay que empezar como a detectar cuál es ese límite después hago una prueba para que se deforme como para que también lo vean pero empieza como a deformarse si yo le pusiera su min de movimiento de cámara después le pongo su mauta su cara y empiezo a hacer como cosas se va a empezar a deformar entonces yo voy a dejar este ahí entonces en esta no usaste la de la que hiciste en mi journey es generada 100% por run web esto fue 100% texto entonces esto es lo que generó con 100% texto está digno digamos el agua se mueve todo se mueve está bien pero le falta vida la persona está bastante quieta entonces es por eso que yo genero la imagen por fuera esto incluso se puede ir y si yo quisiera por ejemplo que ahora la persona se sonría podría poner en woman smiling y que voy a hacer voy a empezar a seleccionar esa imagen y voy a ir al motion brush que está acá me va a abrir esto y yo puedo empezar a animar lo que quiero de esta imagen y como quisiera de esta imagen entonces vamos a ir por ejemplo lo que hablábamos puedo seleccionar la cara y simplemente acá tenemos opciones de que o sea como directo de que en que dirección queremos que se que existe ese movimiento dentro de la imagen como es una cara y yo le estoy pidiendo que sonría lo que nosotros vamos a utilizar es lo que se llama ambiente que es un movimiento en lo que se usa también por ejemplo con el agua no es ningún movimiento ni para adelante ni para atrás ni para arriba ni para abajo es simplemente por ejemplo el agua van a hacer ondas y después podemos poner en qué dirección queremos que vaya el agua pero necesita como por eso tiene ese dibujito si se ven como de porque es como el ambiente qué movimiento puede tener eso sin darle como la instrucción clara después por ejemplo yo ahora digo la cara quiero que haga eso ahora me voy al agua entonces quiero que el agua se mueva si lo voy a seleccionar y le voy a pedir que el agua se mueva pero que además también se mueva como que tenga una corriente que se mueva para adelante entonces le voy a pedir que se mueva pero ahí se mueva para adelante entonces ahí ya pongo otro parámetro podemos ir acá y lo mismo como por ahí seleccionar esto el pelo y el coso y le podemos poner ambiente solamente por si por el tema del viento ¿no? o sea como para poder y ahí podemos ir seleccionando las cosas por separado también podríamos poner ambiente acá y vamos a ir a Dan podríamos seleccionar un quinto elemento más si quisiéramos vamos a ver si tengo miedo que se dé vamos a hacerlo así y ahora después probamos entonces yo ya tengo todo eso seleccionado voy a pedir que lo genere esto le o sea toma un tiempo pero no es tan extenso así que si hay preguntas mientras genera también podemos ir aprovecho para hacer una pregunta solamente lo podés hacer por 4 segundos no te pide bueno la versión gratuita sí la versión paga ahora cuando termine de generar a mí acá me va a aparecer donde dice generate 4 segundos me va a aparecer la opción de extender 4 segundos o sea esto que estás haciendo ahora uy perdón esto que estás haciendo ahora lo podías hacer con la versión gratuita digamos sí te pone una marca de agua y no te va a permitir hacer el upscale o sea va a estar en una baja calidad pero sí te lo permití hacer y después con la versión paga yo a este mismo plano le puedo agregar 4 segundos más e incluso o sea pedir que haga otro movimiento dentro de esos 4 segundos entonces puede ser un plano que empiece estático y lo hago en 4 segundos lo extiendo 4 segundos más y ahí recién le pido que haga un zoom in a la cara ¿no? entonces puede ser un plano estático que después empieza a hacer el zoom in le podés seguir sumando 4 segundos o se termina ahí en 8 hasta 12 hasta 12 ahí va perfecto o sea te permite generar planos de 12 segundos en general pero sí no sé a ver si hay alguna pregunta que tenga que ver con esto de las que hayan dejado mientras genera para aprovechar el tiempo y le estás pidiendo algo jodido al pobre Runway una pregunta muy buena que si le pones la cara de Maradona a su si te lo respeta ahí hay un buen punto cada modelo tiene sus políticas ¿por qué Dali no hace imágenes realistas? si podríamos hacer la prueba ¿no? pero si yo le pido que crea una imagen la lista de vamos a ver que responde ahí está ahí te pasa una foto lo tenemos acá es una imagen lo que hace es googlear una foto ¿por qué hace eso? acá te pone fuente de la imagen y todo si yo voy a espero que me funcione ahora a ver lo mismo bueno no voy a poder copiarlo así que no voy a copiarlo crea una imagen realista de ahí cada modelo tiene sus propias políticas Dali por lo general no genera imágenes realistas porque dentro de sus políticas como pasa acá dentro de sus políticas no puede reproducir imágenes reales entonces si ustedes se fijan dice cree un un bueno no me sale la palabra en español una imagen realista inspirada en la escena y la atmósfera de Argentina en los 80's y ni siquiera nombra a Maradona eso es porque las políticas de Dali no permiten y también incluso Miss Journey no permiten pedir eso ahora hay un hack si ustedes se acuerdan yo puedo dentro de Miss Journey la parte de consistencia de personajes utilizarla a mi favor y podría ingresar en Discord una foto de Maradona copiar el enlace de esa foto y pedir que me genere con el comando cref y me mantenga la consistencia entonces yo no le voy a decir que es Diego Maradona lo único que le estoy pidiendo es que mantenga la consistencia de ese personaje entonces siempre va a haber medio hay hacks para eso pero Dali por ejemplo por eso también son menos realistas sus imágenes porque dentro de sus políticas no tiene permitido imitar la realidad solo puede inspirarse en la realidad entonces eso para la respuesta de Maradona era la respuesta no todos los modelos realmente de hecho la mayoría no genera imágenes o sea personas reales pero hay hacks para hacerlo si es el punto volviendo a ver la hora de la verdad la cámara bueno acá la tenemos sonriendo wow smiling esperen que lo voy a poner en grande che esto es increíble se mueve incluso miren las partículas de luz como se mueven tipo acá se mueve el reflejo del sol la persona está sonriendo si yo le hubiera puesto laughing probablemente la risa sería más grande yo le puse smiling entonces hay una pequeña risa también el pelo se mueve porque se acuerda si ustedes se acuerdan yo seleccioné el pelo y le puse simplemente ambiente y esto se podría seguir o sea podríamos seguir haciendo voy a ingresar para que puedan ver otra opción así muy rápido si me queda poco tiempo me dicen porque no me da cuenta es muy loco que que como van creciendo igual las herramientas para hacer video obviamente este video es increíble se sigue notando un poco que si se nota que es con inteligencia artificial pero siento que está ahí que le falta un poquito no más para verse real sí a ver todavía no hay modelos que generen y de hecho algo que un poco lo que hablábamos el otro día para mí es como una lo que como si fuera cuando vino la animación por computadora y salió Toy Story y era como wow que locura pero eso obviamente no es real es una animación por computadoras yo siento que es otro tipo de producción audiovisual no tiene por qué ni reemplazarse ni ir de un algo entre la realidad y la animación digamos exacto exacto para evitar una consulta si has hecho pruebas también porque sé que también en runway si no me equivoco y en pica podés hacer también cosas a partir de imágenes de caricaturas de cosas en 2D y supongo que ahí los resultados deben ser un poco más como en la animación medio que se permite todo de hecho a veces cuando es más original o es más distinta es mejor ahí me imagino que deba hacer cosas también súper interesantes si mira justo si quieren voy a poner a como hacer el video y les muestro eso para ganar el tiempo es simplemente para mostrarles como en un plano un poco más alto y de hecho vamos a jugar en poner muchos movimientos para ver si lo deformo o no entonces el movimiento de cámara le voy a poner como un zoom in y en el motion vamos a poner por ejemplo acá le puse que se tenía que enojar entonces vamos a hacerle ambiente ahí después vamos a ir con el otro vamos a ponerle el agua también la herramienta de seleccionado es buenísima sí uno lo puede hacer para que detecte el área o si lo querés hacer súper específico podés pintar a mano pero es como no tiene tanto sentido porque te va detectando bastante bien las secciones vamos a poner el pastito ahí y vamos a poner el cielo también no no con el mismo color perdón ahí entonces seleccionamos y podemos seleccionar y le voy a poner que haga así y vamos a poner con algo para ver si deforma o no deforma vamos a ponerle todo esto con el resto del cuerpo le voy a poner con ambiente y le voy a pedir si se zoom out con la cámara le voy a pedir que haga zoom si se zoom in con la cámara le voy a pedir que haga un zoom out vamos a ver qué pasa y me quedó el pelo estás pidiendo medio como un efecto Hitchcock algo muy loco para ver para ver cuánto de forma y por cuánto hace la banca básicamente entonces le voy a dar generate acá puse que se tenía que enojar le voy a dar generate para que lo haga y mientras lo hace lo va a ir haciendo algo que él decía como de los diferentes tipos de animaciones hay una una herramienta que se llama Kyber que si llego se las muestro que es esta que permite tres tipos de cosas un tipo de animación que es flipbook es todo muy como animación más de dibujo no es tan realista motion que también es otro tipo de animación pero sin el efecto flipbook sino que es más fluido y también te permite un video como ven acá en el preview un video grabado alterarlo con algún tipo de animación o algún tipo de efecto con esta herramienta yo hice un corto por ejemplo que acá se ve como un preview pero para que vean el tipo de animación este es el efecto flipbook este es el efecto flipbook que es como ven fue lo primero que apareció de hecho esto está hecho en mayo del año pasado era la única herramienta que tenía Kyber en ese momento y si se ven es como una animación que se va como moviendo son como plano a plano es como una cosa el efecto es raro pero es una animación 2D 100% si bueno están 2D medio como una animación que te da stable diffusion no? si si es parecida a esa y después por ejemplo este es otro corto que está hecho con runway todavía no tenía la parte de animación o sea no tenía para seleccionar fragmentos de la imagen y animar por separado era simplemente una animación así sola no sé que hice no me fue pero ya se me volví ahí ya o sea si se fijan así se podía como mover al inicio pero no no se podía todavía seleccionar como cosas por separado entonces era como la construcción de una cosa y se fueron construyendo cada plano por separado cada plano es una imagen en mi journey que después se animó en runway todo incluso después hay un subte la persona en el subte una estación de servicio como todas esas cosas un baño y esto más que nada lo hicimos como para probar cosas con la historia bastante mala pero a mí está buenísimo se podían como incluso explosiones salen muy bien entonces es todo un corto hecho 100% con IA hay festivales ¿no? de esto esto de hecho fue el festival el GEN 48 de Runway Runway tiene un festival de cine grande y después suele hacer GEN 48 que es como los 48 horas de acá que era hacer un corto en 48 horas y te permite hacer eso pero ahora y esto teniendo en cuenta que no estaban las mismas herramientas que están ahora que te permiten animar todo por separado vamos a ver en qué quedó esto que le pusieron mucho movimiento wow bien no se puso tan mal a mí lo que me gusta incluso no sé si ustedes se dan cuenta pero el movimiento de la persona hace que el sol se vea más entonces el sol incluso hacen que la luz del sol incita sobre su cara como si se corriera y de repente pasara la luz del sol a mí me encanta el movimiento de ella me da la sensación de que está realmente en una canoa como que ella ondea un poco como con el agua exacto ah sí después paso el corto la historia es muy mala no le prestan atención a la historia solamente fue para probarlo le arrepiento lo estoy muy orgulloso está buenísimo esto entonces nada y lo mismo ahora encima con esa con esa con la herramienta de 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 consistencia de personajes incluso se podría bueno esta era la que no tenía nada que ver pero entonces puedo empezar a contar una historia con el mismo personaje sin tener ningún problema e incluso acá tengamos en cuenta que yo le tiré un montón de movimiento para ver si deformaba y no deformó y la mujer se está poniendo enojada de hecho si ustedes se fijan acá empieza a froncir entonces hay muchos hay muchos hay muchas cosas para mejorar porque sí y por eso también la iteración es muy es muy importante si ustedes se fijan acá uno dos tres cuatro cinco y tiene falta el pulgar en algún lugar hay como un dedo de más el pulgar debería estar por abajo típico de la inteligencia artificial exacto sin embargo lo hace bastante bien en mi journey acá ya lo hizo bien de hecho en esta acá está el pulgar y un dos tres cuatro entonces como que es simplemente si yo hubiera puesto esto y no me hubiera dado cuenta a tiempo lo hubiera puesto incluso en el varay region por ejemplo en eso que me permite hacer una variación de un fragmento de la imagen hubiera pedido que haga una mano con cinco dedos básicamente entonces se puede empezar como también incluso rango y todas estas herramientas aprenden constantemente de lo que nosotros generamos y lo podemos ayudar a mejorar entonces te dice help us improve how is the result entonces yo podría ponerle no es su culpa en este caso porque no lo generó pero no importa vamos a ponerlo ponemos acá no por lo menos no no preparada para mostrarte no lo voy a hacer si fuera como que una imagen generada por rango yo podría ponerle por ejemplo warping of morphine human anatomy para darle el feedback de que esa imagen que generó no está bien de anatomía humana o no está bien porque se deformó y eso hace que empiece que mejore el modelo entonces si ustedes les dan ganas de hacerlo pueden hacerlo lo mismo con con la manito arriba y bajo de chas GPT eso también ayuda a entrenar el modelo pero bueno mucha curiosidad cuánto cuesta el runway creo que está en 15 dólares pero podemos averiguarlo porque no me la puedo 12 dólares 12 dólares para el mes es del estando muy bueno y te permite nada o sea te da créditos al mes que igual hay una forma también de te da créditos al mes pero si a mí se me acabaran puedo comprar get credits y comprar solo en un medio específico de créditos entonces no sé porque era pagar créditos y decir mil créditos son 10 dólares ok sí o creo que el mínimo son 10 sí entonces ahí podrías comprar aunque si se te acaban antes del mes un mes lo usaste mucho y no te alcanzaron no es que tienes que esperar a que se te renue y vos según tu experiencia en este momento esta es la mejor aplicación para hacer videos sí y con la última el último ejemplo les cuento por qué no hay ninguna herramienta en este momento que permita el tipo de control sobre el movimiento de una imagen como si imitara el movimiento de una cámara o imitara el movimiento de la persona separada del movimiento del agua separada del movimiento de una nube ¿no? como no hay nada que sea tan real y les voy a muy rápidamente les muestro con alguna de estas imágenes la versión es nueva está en beta pero por ejemplo si yo quisiera animar dentro de Leonardo AI y hacer de esta imagen un dibujo vamos a usar la que nos gustó acá hay un entre las opciones hay un botón que es motion video pero ¿qué pasa? yo le puedo dar ahí y los los únicos parámetros que tengo es cuán fuerte quiero que sea el movimiento no tengo opción de pedirle nada más tengo opción de decirle que el agua haga tal cosa que la persona ría no puedo pedirles simplemente le voy a pedir que sí lo va a generar y va a generar el video que tenga ganas Leonardo AI entonces el nivel de control quizás lo que más se asemeja que ahí alguien lo decía también en el chat es Stable Diffusion pero no es tan o sea no es tan amigable en las formas y tampoco a ver hace mucho yo no lo uso si por ahí alguien lo está gustando mucho y no estoy en lo correcto me dicen pero no permite ese nivel de control de movimiento de cámara no permite ese nivel de control de movimiento interno del plano hay cosas loquísimas como animar a una persona con palitos o sea como el control net que te permite hacer diferentes tipos de animaciones es un control increíble sobre el personaje pero también es otro proceso es un proceso muchísimo más largo y es otro tipo de proceso y requiere otro tipo de cosas acá está el video si ven igual la cara deforma un poco no sé si llegan a percibirlo con la cámara pero el palo es un palo y se dobla es un remo claro es un remo mágico como dice en el chat entonces si se fijan realmente es como muy superior la calidad muy superior es muy sí runway es increíble vamos a ver cómo viene esa obra eso me da un poco de miedo porque no sé cómo la están entrenando pero nada esas cosas mínimas de poder ponerle una expresión al personaje no lo tienen las demás herramientas como acá es una pequeña sonrisa y acá era que estaba enojada y lo estamos viendo y eso hasta hace poco algo que me gusta mostrar que es bastante como de lo rápido que están avanzando y de las cosas que estamos pudiendo lograr la versión 1 de Mid Journey fue en febrero del 2022 hace dos años nada más y generaba esto este es el mismo prom para todas las imágenes la versión 2 sale en abril o sea como dos meses después y era esto y después sale la versión 3 la versión 4 empieza a mejorar versión 5.1 versión 5.2 en junio 2023 y ya hay versión 6 que salió este año entonces en no sé febrero 2022 junio 2023 es un año y medio dos años si quieren pasamos de algo como esto a lo que estábamos viendo acá ¿no? o sea lo cual y eso nos da a pensar que lo que estaba generando recién en el video que por ahí no se ve del todo real no sabemos en un año en dos ni hablar en tres de cómo se va a ver esto exacto y acá está no lo voy a hacer para no quitar más tiempo así también vamos con la parte que nos queda pero lo que les decía del extend yo puedo apretar extend cuatro segundos me va a aparecer acá si quiero hacer otro movimiento lo puedo hacer y simplemente le pongo extend incluso vamos a probar algo y después vemos si funciona yo no quiero ver si se la puede hacer sonreír después de enojarse ah, re bipolar pero vos la querés forzar a la IA a que haga cosas raras ahí lo me deja escribir bueno no, no puedo escribir entonces vamos a poner para ver qué hace vamos a tirar el extend entonces nada o sea tanto mi journey como para hacer ahí un resumen después está Pica Labs o sea hay millones de herramientas que hacen lo mismo pero al menos de todos los que usé los resultados más cinematográficos si queremos los da mi journey runway para mí algo que está bueno aclarar es que todo lo que vos estuviste comentando sobre mi journey o sobre las otras aplicaciones por lo general en las otras en los competidores son muy parecidas pueden tener algunas diferencias en cuanto a cómo se ingresan los prompts pero la lógica siempre si no es igual es muy parecida así que esto que está explicando Nat para cómo generar imágenes en mi journey también les va a servir para Leonardo y les va a salir para todas las que vayan saliendo de ahora en más porque la verdad que tienen una lógica muy similar por ejemplo Leonardo tiene esto del upscale que vos hacías lo tiene lo de generar cuatro y agarrar una y hacer una modificación sobre esa también lo tiene y la mayoría de los generadores de imágenes tienen esas herramientas así que un poco lo que vos comentabas se puede también trasladar al resto de las aplicaciones sí obvio o sea no son no son herramientas baratas menos para países como nuestro que siempre es en dólares pero también es evaluar cuánto lo usamos entonces es como realmente hace falta que pague esto si por ahí yo lo uso para animar texto entonces no por ahí me voy a otro tipo de herramienta que anima texto y no genera imágenes realistas es como depende para qué lo queramos usar también ahí estaba leyendo una pregunta que dice si se puede exportar en capas para animar después después si queda tiempo les muestro pero Canva tiene integración de hecho tiene integrado Runway Canva acá adentro y tiene la opción de agarrar una imagen y empezar a separarla en capas o sea Canva se llenó de integración de AI y te lo permite hacer no se puede desde Runway no se puede desde MidJourney pero si hay herramientas que lo hacen e incluso también Adobe Farfly con eso también se podemos hacer pero bueno ahí si ya no quiero como tomar más tiempo porque sé que nos quedan más temas de todas formas súper abierta a seguir hablando de esto a mí me apasiona hablar de inteligencia artificial hablar de la generación de videos y las herramientas nuevas así que cuando quieran ahí estoy dice Canva Premium tiene acceso a Runway pero pará no nos desorganicemos las preguntas hagámoslas al final terminemos de hablar las herramientas así porque también están los chicos ahí organizando las preguntas por orden de llegada y así queda todo más organizado entonces deja de compartir así os seguís dale pero bueno nada buenísimo todo lo que comentabas yo te iba comentando un poco pero la verdad que yo un poco toda esta parte de video la desconocía y me parece que es súper interesante como que me parece que así como nos da un poco de miedo a veces ser reemplazados por la inteligencia artificial yo realmente creo que los editores no estamos en peligro pero hay veces que yo digo che si Zora y estas cosas que generan videos siguen creciendo obviamente las películas las series los documentales todas las cosas grandes van a seguir filmando pero hay videos para Instagram pequeños o cosas así que capaz se empiecen a hacer con este tipo de herramientas porque la verdad que tienen una calidad gigante no sé qué opinas vos de eso ahí estás muteada no a mí o sea por eso mostraba también la comparación si nos ponemos a pensar cómo estaba a tiempo atrás a cómo está ahora y cómo puede estar en el futuro eso por ahí genera como incertidumbre y miedo pero al mismo tiempo las cosas que podemos generar yo sé que por ahí a veces puede como sonar raro esto de decir no sé si yo quería hacer un plan de un astronauta en el espacio probablemente hubiera salido un montón de plata hacerlo y quizás no era una vez una superproducción de alguien que lo puede pagar es algo que yo quiero hacer para mi contenido y hoy en día lo puedo generar lo puedo generar de una forma como bastante barata y lo puedo generar de una forma profesional que no significa que bueno entonces ahora todos los que hacen VFX o todos los que hacen producción virtual se van a quedar sin trabajo porque es completa a ver no va a ir Tarantino a que yo en mi compu haga ese plano él lo va a seguir haciendo con producción virtual y con todo lo que necesite hacer pero sí como que democratiza ciertas cosas y permite materializar ciertas ideas que antes eran imposibles era como ¿cómo hago esto? y ahora poder imaginar lo que sea y poder materializarlo a mí me parece una de las cosas más valiosas y es lo que más me entusiasma de cómo puede seguir evolucionando a futuro pero sí el avance es increíble pero también siento que con el avance de la guía quienes la utilizamos podemos ir avanzando a la par en las cosas en nuestra creatividad y las cosas que somos capaces de hacer creo que es eso yo siento que es como una herramienta que nos potencia y potencia la creatividad no la va a reemplazar nunca porque la guía no crea ni tiene creatividad ni tiene sentimientos ni puede transmitir emociones aunque lo intente que no lo hace entonces creo que estoy de acuerdo bien bueno joya nada nada la verdad zarpado lo que mostraste recién de video yo voy ahora a repasar otras herramientas que pueden llegar a servir una es la de la de photoshop o snap obvio todo lo que quieras aportar y comentar si se te pasó algo en cualquier momento bienvenido sea pero bueno ahora voy a mostrar un poco la herramienta de photoshop porque fue algo que preguntando a colegas y amigos era algo que generaba interés yo por ejemplo me bajé este video que está filmado en trípode que es muy simple es un video gratuito que me desperdí de internet en el que hay una persona escribiendo en una computadora y me parecía interesante hablar de que podíamos hacer con esto que podíamos nosotros rápidamente armar entonces me lo llevé me llevé una captura a photoshop que simplemente me sale una captura y la traje acá no hay mucha más ciencia que eso y les quería mostrar muy rápida la herramienta que tiene photoshop para editar imágenes por ejemplo a mí me pasa que esta pared la veo muy no sé por qué me sale el tutorial me gusta un montón se ve bien ahí la pantalla ¿no? ¿sí? y voy a mostrar por ejemplo quiero un cuadro vamos a darle a generar y vamos a ver qué hace no estamos viendo photoshop estamos viendo premio ¿ah no estás viendo photoshop? ok ahí está bien entonces vamos de vuelta ahí están viendo photoshop ¿no? perfecto sí, ahora sí bien acá simplemente me traje la captura lo que voy a hacer es seleccionar con la herramienta de selección le voy a decir ahí o sea me sale esta barrita le voy a decir que quiero un cuadro vamos a dar a generar y ahora lo que va a pasar es que en solo un segundo me va a generar diferentes opciones de cuadros yo como lo dejé muy abierto a posibilidades me está dando cuadros de diferente índole vamos a ponerle un cuadro de un bote por ejemplo lo que tiene de interesante esta herramienta como verán tiene similitudes con lo que estaba mostrando recién es que según tengo entendido pero sí podría estar puedo decir esto con bastante seguridad cuando uno está pagando adobe mira que malos que son cuadros que vamos a ver por eh no sé cómo es cuadro en inglés alguien en el chat no le puede cantar painting frame frame es que el marco y painting es como la pintura así vamos a moverla así a ver lo que tiene esto es que si vos estás pagando una licencia de adobe adobe entrena su 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 propia base de datos de imágenes con adobe farfly en las que tiene derecho ahí va ahí va un poco mejor siempre entiende mejor inglés como decía recién Nat tiene su propio base de datos de imágenes por lo cual según tengo entendido chequéenlo antes de hacer un export en alta para una serie o lo que sea esto que estamos generando acá podríamos simplemente llevárnoslo a nuestro premiere y haciéndole una máscara rápida ya que como pueden ver en el video que pasé recién en ningún momento el personaje pasa por encima de esa parte de la pared podríamos completar el cuadro que más podemos hacer con photoshop podemos por ejemplo hacer esto voy a hacer manteniendo el ratio vamos a ponerle que esto es 16.9 vamos a agrandarlo haciendo esto y vamos a darle generative span entonces lo dejo vacío lo que hice ahí es extender el canvas de photoshop no darle ninguna instrucción darle simplemente a generar y vamos a ver lo que nos hace un cachito pero bueno bien como pueden ver generó todo un toda una imagen alrededor acá hay que varias opciones que te da una imagen alrededor de este chico en su escritorio que no existe que es de inteligencia artificial totalmente para que se puede usar esto en el día a día de la edición bueno por ejemplo si yo tuviera que hacer un 16.9 ahora tengo mucha más información arriba y abajo de del personaje o de este chico en este caso para no tener que hacer esto por ejemplo de hacerlo tan cortito podemos pasar rápidamente de eso a hacerlo con mucho más espacio arriba y abajo incluso se puede exagerar más y agrandarlo más a ver lo que hace eso seguramente a los que les pasa como a mí de que tienen que pasar videos de 16.9 a 9.16 para Instagram o para lo que sea les ha pasado un montón de veces que capaz por las características del plano terminan haciendo un recorte así de una cara pero con esto de repente cada vez se pueden alejar más acá van a ver algunas imperfecciones como que acá se nota una línea esto capaz con Photoshop y la herramienta de clonado lo pueden arreglar muy rápido pero la verdad que se ve bastante bastante bien para lo rápido que se hace esto después lo pueden volver al Premiere achican su video base y automáticamente lo que van a tener es al chico moviéndose ahora en un espacio mucho más grande y con un cuadro eso me parece que es algo interesante y que además tiene la particularidad de que si pagas Adobe según entiendo todo esto ya está ya tenés los derechos de esto por lo tanto podrías utilizarlo en un video comercial con fines comerciales bien vamos a ver otra ahí hay un punto sí sí interrumpirme por favor de justo lo que tocaste que tiene que ver con un poco si puedo usar comercialmente o no una imagen generada con IA Shutterstock Adobe Stock todos esos están empezando a reconocer la autoría de una imagen de IA entonces incluso alguien puede de hecho están empezando a comprar imágenes como tener bancos entonces se pueden usar comercialmente justamente porque es tan bajo sea Adobe Stock o Shutterstock o el que sea pero sí a nivel de hecho hace poco le contaba a Luca que hubo una discusión hablando de Estados Unidos está buscándose en legislar en absolutamente todo el mundo pero en Estados Unidos volvió a salir que una imagen generada con IA no tiene copyright entonces por eso hay que encontrar la forma de ver cómo hacer para que realmente se pueda usar comercialmente algo y Adobe es una de las opciones más sí más importantes comercialmente eso como para tenerlo en cuenta porque de hecho uno puede hacer un corto y mandar un festival y va a ser tu corto pero es como después si alguien usa la imagen no es que se le pueda reclamar algo eso solamente para tenerlo en cuenta por ahora pues sí eso es como un tema súper clave porque también hay veces que vos haces cosas sin fines de lucro que ahí el hecho de tener o no licencia es un poco más gris si lo necesitas o no pero bueno en lo que nosotros trabajamos en nuestro laburo profesional como editores siempre es un tema que si tenemos nosotros el poder o los derechos más bien de usar una determinada imagen o no cada herramienta tiene si ustedes van a la parte de ayuda o la parte que explican la parte legal de cada aplicación ellos explican cada una cómo funciona esto la verdad que es algo que está en constante cambio pero lo que tiene súper interesante Adobe en ese sentido es que es una de las pocas que tomaron en la posta de eso y dijeron bueno vamos a hacerlo de forma tal que podamos usar que podamos usarlas y que podamos usar los derechos y la verdad que cada vez sacan más herramientas al respecto acá bueno nada estaba repasando recién unas imágenes que hice para también mostrar que pueden hacer cosas divertidas y graciosas con la inteligencia artificial esto agarré y recién le puse a Leonardo de hacer un gato editor no es tanta calidad ni tan realista ni a palos como Michorni pero tiene tiene cosas que están buenas y que están lindas que son divertidas y que es gratuito después también quería repasar un segundo esta solo mostrarla por encima pero que está buena lo que tiene esta reconocerán la imagen con la que estábamos recién de enseguida comenzamos la hice yo usando esta herramienta lo que tiene bueno Ideogram es que es gratuita y que te permite hacer imágenes con texto muchas veces el texto que genera tiene errores de hecho si abro cualquiera de estas debe tener algún error bueno esta está bastante bien ahí audiovisual tiene una cosa medio rara que se le corre un poco la i pero nada la verdad que es súper sencilla y a veces para cosas medio de referencia de algo que necesitemos como un título o una cosa así acá están como ejemplos de otras cosas que subió la gente está bueno ponele mirá no sé la granura de día súper random pero que la verdad que muy rápidamente te puede sacar de la necesidad de tener una referencia cuando por ejemplo no sé el diseñador gráfico va a empezar a trabajar en una pieza que estás editando recién dentro de dos semanas y la verdad que poner un texto con una helvética rápido capaz no te sirve tanto como referencia capaz pones algo como esto que insisto solo va a servir como referencia o es una imagen en baja no es una imagen en capas no es algo que después realmente te puede llegar a servir profesionalmente pero sí como una referencia puede ser algo muy útil y que te puede sacar de un apuro siguiendo un poco en esa línea voy a pasar un poco como a la parte de sonido esta que estamos viendo acá se llama Eleven Labs es para mí capaz la mejor herramienta en este momento para generar voces de estas hay muchísimas pero muchas en serio capaz más que para generación de imágenes esta en su versión gratuita te da una cantidad de tokens igual que Leonardo y muchas de otras herramientas pero lo que tiene para mí interesante es que muy rápidamente te haces una cuenta y automáticamente llegas a esta interfaz en la que vos podés agarrar y escribir algo en este caso escribí este pequeño texto le pueden dar acá a generar y para tengo que poner para compartir hola ¿cómo están? esto es una prueba de voz en off para la charla sobre inteligencia artificial de la asociación de editores audiovisuales EDA espero que sea de su agrado como pueden ver no está perfecta no es algo que vamos a poder usar así tal cual ni la idea tampoco es hacerlo porque también nos metemos en todo el mundo de derechos y demás también tiene una versión paga Eleven Labs que la verdad que es muy buena tiene el poder de darle una voz entrenarlo con una voz y que después te la copie y que capaz vos te grabás diciendo algo y te lo puede decir con la voz de otra persona eso es interesante yo la verdad que no lo he abordado demasiado en mi trabajo pero la parte sí de texto parece súper interesante sobre todo porque no sé a mí por lo menos en mi trabajo me pasa mucho que a veces hay que usar una voz en off y todavía no está grabada por el locutor que lo va a hacer entonces te terminás grabando vos mandándote un audio de whatsapp o le pedís a alguien ahí de la productora y la verdad que para mí es un plomo editar escuchándome a mí mismo y nunca llega a ser la misma calidad que un locutor esto tampoco llega a la calidad de un locutor pero es un punto intermedio bastante útil para usarlo cuando no tenés la locución insisto para usarlo como refe sigue no solo para para sumar algo que de hecho yo lo he usado así en el trabajo hay una opción que te da Eleven Labs de por ejemplo entrenar o sea como si yo agarrara 10 minutos de video donde yo estoy hablando y puedo entrenar un modelo para que tenga mi propia voz y eso a veces en el trabajo el dueño del lugar donde yo trabajo hace videos pero no siempre está disponible entonces nosotros tenemos un modelo entrenado porque a veces él graba y de repente uy nos vendría bien una frase de transición para este momento y el tipo está no sé volando y no se lo pueden ubicar y no podemos y nosotros tenemos que terminar ese video y muchas veces hacemos eso o sea tenemos ya un modelo entrenado con su voz y lo único que necesitamos es no lo estamos reemplazando a él pero si necesito una frase de transición algo que se olvidó de decir o algo que era importante y no estaba no sé qué simplemente escribimos la frase y la dice con la voz de esa persona increíble muy ciencia ficción eso que estás contando pero entonces no es que me retrasa el flujo entonces yo tengo que esperar que viaje el avión y a ver si tiene tiempo de grabarlo y es solo una frase entonces para eso también lo usamos pero aclaración no lo reemplazamos a él sino que lo usamos para ese tipo de cosas y la verdad que la voz es muy igual muy igual nadie se dio cuenta se escuchó bien ahí Nat eso que pasé sí perfecto o sea la locución sí la locución sí perfecto bueno nada es más o menos esa la lógica para usar 11 labs no me quiero extender mucho más porque ya sé que son pasadas 21 a 30 voy a ir con una última herramienta y ahí vamos a ver preguntas y demás que tengan bien acá tengo un generador de música que a veces también sirve para generar efectos de sonido pero no es tan bueno estuve buscando muchas páginas para hacer efectos de sonido la verdad que no encontré ninguna que fuera muy buena está por salir una de meta que supuestamente va a estar buenísima pero todavía no salió hay como unos demos que no están muy buenos por lo menos lo que yo probé y lo que sí hay es muchos generadores de música a mí en particular me gustó este ahí para nuestro trabajo audiovisual porque a nosotros nos suele pasar mucho de que nos sirve mucho la música más instrumental para que no pise los diálogos para que no distraiga y esta en particular tiene la particularidad de que hace música instrumental entonces acá estuve haciendo algunas pruebas por ejemplo le pedí que haga rock progresivo tan simple como esto entrás a la página te registrás y automáticamente llegás acá yo puse rock progresivo le di a enter y a ver si se escucha por ejemplo las cosas que hizo va en la temática de lo que les gusta me gusta además que es simple que no mete ni instrumento como que siento que es algo que realmente podría llegar a servir en un momento para tener una refe para para laburar para editar rápido me pasa muchas veces seguro de ustedes también que a veces pasas horas buscando música y en youtube a veces además no están en buena calidad muchas veces buscas una versión instrumental porque no te sirve la versión cantada y está hecha como en una calidad karaoke muy mala que no la verdad que no te sirve para editar esto para mí te salva mucho tiempo en ese sentido a ver vamos a ver otros ejemplos por ejemplo el otro día estaba editando una película de terror entonces estuve buscando ejemplos en este sentido y me costó mucho conseguir algo que fuera un ritual oscuro con tambores estaba esa cosa en específico y lo siguen bien y me manda diferente diferente ahí dicen nunca que la música no se te escucha así que la música no se escucha no no si que no se te escucha a vos si hablas sobre la música ah perdón bueno se hacen más o menos una idea de por dónde viene la herramienta muchas veces falla no es tan buena que le va a pegar siempre acá por ejemplo siguiendo esta lógica de mira incluso acá en los ejemplos que propone propone cosas súper específicas como que yo la verdad que no tengo mucha idea de a cuántos BPM quiero la música o en qué acorde la quiero si vos si alguien tiene esos conocimientos y lo quiere aplicar la aplicación te los toma pero yo puse agarré y puse lo más simple que se me podía haber ocurrido el otro día estuve editando una publicidad de motos y dije bueno a ver publicidad moderna sobre motos a ver qué hace este no lo escuché todavía no me gusta mucho más o menos medio para abajo medio como institucional lo que genera pero bueno es cosa de volver a generar y cuatro veces que lo generes en alguna vas a encontrar alguno que esté bueno así que nada les dejo esta herramienta porque la verdad que sé que es bastante cansador a veces buscar música sobre todo instrumental para cuando estamos editando y me parece que esto es sobre todo si después vas a trabajar con un músico lo que sea está buenísimo porque podés encontrar una refe fácil al paso que más o menos vaya con la onda que vos estabas buscando en la escena y después poder trabajarlo con él desconozco si los derechos de esta web se pueden usar o no directamente es algo que les pregunté en el chat a ellos a ver si se podía o no y no me han contestado pero se puede también tiene un plan pago que supongo que pagándolo seguramente se puede así que bueno esas son un poco todas las herramientas vamos a dejar de compartir y bueno y vamos a abrir un poco de ronda de preguntas primero antes de eso quería agradecer a EDA a la asociación de editores de la que Nati y yo somos socios que no no lo mencioné lo suficiente al principio pero la verdad que es hermoso que desde la comisión formación pueda haber salido esta iniciativa y se puede haber armado esta charla que la verdad que una cantidad de gente se sumó súper rápido creo que lo publicamos el viernes si no me equivoco y ya a las pocas horas habían más de 170 inscriptos la verdad que la asociación para aquellos que no la conocen se pueden acercar la pueden buscar en Google hacemos un montón de actividades hace poco se publicó una encuesta que está buenísima que habla sobre el trabajo de los editores y que toma muestras de editores de todo el país y con la que podemos ver y analizar las realidades de diferentes rubros de diferentes personas según su edad según su género según el lugar donde vive y así como eso hay mil cosas más así que si hay gente presente que no es parte de la asociación y quiere averiguar un poco más buscan en Google o en Instagram EDA asociación de editores E-D-A y lo van a encontrar así que bueno no sé Nat si vos querés agregar algo más antes de pasar a las preguntas no simplemente lo mismo agradecer a EDA siempre estará en mi corazón por siempre y nada por este espacio porque creo que es súper importante esto como acercarse a estas herramientas como decía al inicio al menos conocerlas saber qué pueden hacer y qué puedo ser yo capaz de hacer con esas herramientas y con esa información tomar decisiones creo que la realidad si el contexto actual tanto no solo tecnológico sino como todo eso afecta a los demás contextos está claro que la IA va a tener un papel muy predominante al menos en los próximos años y probablemente continúe y queda eso como nosotros en ocuparnos de aprender conocer las herramientas para comprender después para qué podemos utilizarlos y cómo puede potenciar lo que hacemos creo que para mí esa es como la clave y este espacio es impagable o sea todo lo que compartimos es real o sea como mucha información lo sabemos ahora no nos olvidemos después dejar el pdf para que se lleven todos los enlaces y puedan yo siempre digo lo mismo es como un poco abrir las puertas y mostrar un poco pero después es ponerse a probar a iterar a ver si cambio y pongo otro tipo de lente a ver si cambio esto cuál es la diferencia entre lo que me arroja como resultado y de eso se aprende un montón y lo mismo con el prompt builder se aprende muchísimo usándolo porque después ya lo último no lo van a usar de hecho yo ya no lo uso y van a escribir todos los parámetros los van a terminar escribiendo a mano porque es una forma también de aprender de esos parámetros entonces nada invitarlos a eso a que puedan probar las herramientas sean digamos todas las herramientas que son pagas tienen la opción de probarlas de forma gratuita y pruebenlas para después elegir cuáles les gusta más y si quieren o no utilizarlas eso me parece que es claro bueno buenísimo pasamos a las preguntas entonces yo creo que tengo un archivo que nos está está armando la comisión con preguntas me parece muy buena que haya que me parece muy buena pregunta porque es un caro digital de hecho bien vamos claro vamos desde el principio vamos a decir ¿qué es la inteligencia artificial? ¿cómo definirla? ¿por qué ahora todo es IA? y quizás ya estábamos usándola ¿qué parámetros la define? pregunta de Fernando Mercado bien la inteligencia artificial es como una rama si se quiere de la informática que lo que busca es crear sistemas que generen o realicen tareas que requieren inteligencia que por lo general requieren inteligencia humana entonces lo que busca la inteligencia artificial es emular un cerebro básicamente aunque suene muy distópico es real por eso cuando hablamos inteligencia artificial hablamos de redes neuronales hay redes neuronales dentro de la inteligencia artificial que es lo que permite que la inteligencia aprenda por eso también hablamos de machine learning o aprendizaje automático porque van aprendiendo de lo que van haciendo entonces se van autoentrenando son de nuevo sistemas que buscan emular el funcionamiento del cerebro la IA existe desde hace un montón para diferentes cosas de hecho en nuestros celulares todo lo que es GPS todo eso está no solamente como de forma satelital sino que también tiene integraciones de inteligencia artificial o sea todo lo que utilizamos muchas de las cosas que utilizamos tienen inteligencia artificial incluso si tenemos no sé esas heladeras súper súper tecnológicas que hasta nos dicen cuando nos falta algo o si algo está vencido todo eso es como pura inteligencia artificial entonces está presente en nuestro día a día en todo ¿por qué estamos hablando ahora tanto de eso? para mí es porque es otro boom tecnológico que así como antes existían las computadoras gigantes y estaban esas supercomputadoras de IBM que existían hace un montón pero la verdadera revolución fue cuando esas computadoras entraron a nuestros hogares y cuando nosotros pudimos usarlos para nuestras cosas y no solamente grandes compañías o los estados podían hacer uso de eso la inteligencia artificial en Estados Unidos se utiliza para reconocimiento facial de una forma muy polémica y de hecho la maneja Amazon y es un sistema de inteligencia artificial que utiliza la policía entonces hay diferentes tipos de inteligencia artificial que en un inicio estaban en manos de grandes productoras en el caso del audiovisual o de estados o de grandes compañías y un poco monopolizadas y la verdadera revolución la da en un punto OpenAI como pionero y después todas las demás herramientas de hecho Runway es chilena y esa revolución es que la inteligencia artificial entró a nuestras casas así como cuando entró la computadora portátil a nuestra casa que la inteligencia artificial haya entrado a nuestras casas y que encima no requiera que yo sea desarrolladora o programadora para poder comunicarme y generar cosas esa es la verdadera revolución para mí por eso estamos hablando tanto de eso porque ahora hay mucha gente usándola para diferentes cosas y ya no quedan manos de estados compañías o por ejemplo desarrolladores o data scientists que lo hacen con código y demás y que lo hacía mucho menos accesible yo creo que es un poco la accesibilidad y el hecho de que haya entrado a nuestras casas y lo que está haciendo es justamente aprender de eso como de todo lo que nosotros interactuamos para mí hay algo que yo creo personalmente que como todo en la IA está en discusión porque es algo súper nuevo la verdad la inteligencia artificial a estos niveles y todos los días sale algo nuevo entonces un poco los estados también están corriendo atrás de la tecnología como pasa cuando hay avances tecnológicos tan grandes es que estamos y voy a sonar un poco grandilocuente para con esta tecnología al decir esto estamos en el mayor avance tecnológico desde que salió internet eso es algo que pienso yo personalmente porque al igual que internet y al igual que otros saltos tecnológicos importantes en el pasado esta tecnología es algo que no potencia una cosa sino que potencia absolutamente todas las ramas del conocimiento y del desarrollo y eso es algo que muy rara vez se da y que lo estamos viendo en el día a día en cuanto a que la inteligencia artificial ahora se empezó a usar por ejemplo en medicina que con resultados realmente increíbles o se puede utilizar no sé en la industria agropecuaria para que una computadora con inteligencia artificial entienda cómo se está comportando el clima y cómo se está comportando cómo pensar formas de riego automatizadas a partir de inteligencia artificial y además ahora hay herramientas de inteligencia artificial que dialogan entre ellas entonces vos le das como un prompt por un lado y ese prompt una inteligencia artificial se lo pasa a otra inteligencia artificial que a su vez capaz vuelve a la primera y lo analiza y dice no hay que mejorarlo por esto y se empiezan a generar así cadenas con la inteligencia artificial que hacen que cada vez esto se potencie todavía más entonces lo que a nosotros nos llega como estas herramientas que estamos usando están buenísimas pero también en lo que es desarrollo ¿cómo se diría? en desarrollo tanto así de maquinaria pesada o de sistemas o de educación o de salud o de lo que sea que se están encontrando maneras de mejorar y de potenciar eso con la inteligencia artificial entonces por eso me parece que es tan importante y tan relevante en este momento bien vamos con otra pregunta esta no la entendí muy bien es de Francisco Pascual y dice tengo que hacer una storyboard en GPT y quiero generar una imagen escena por escena hice un chat con las especificaciones sobre formato y estilo de imagen pero no pude hacer una que mantenga los mismos personajes y escenas en cada imagen bueno si quieren contestar la voz Nat no si creo que igual un poco la respondimos cuando hicimos el proceso pero yo lo que entiendo es que llevaste como lo de guía de estilo al GPT pero si no sé qué tipo de imágenes querés generar pero si lo haces en Dalí ya vimos que va a ser un poco más artificial pero si querés llevarlo a Miss Journey como decía cuando lo utilizamos hay hacks para hacer que algo mantenga la consistencia de un personaje pero nunca va a ser tan bueno como este realmente porque yo incluso puedo mostrarles a ver si ahora les muestro muy rapidito cuando hice como esa especie de hack que simplemente fue generar como si fuera vieron cuando se diseña un personaje que se diseña como de frente de perfil plano medio entonces lo que hice fue generar un diseño de personaje separar cada foto entrenar un modelo con esas fotos y entonces generar las imágenes bajo ese modelo ahí está el gato editor pero eso es un proceso muy largo de hecho entrenar un modelo lleva bastante no tanto pero lleva bastante tiempo y depende de la cantidad de imágenes con Miss Journey el parámetro que vimos que era guión guión cref y el enlace de ese personaje que generaste vas a poder tener esa consistencia tenés que encontrarle ese número a lo que habíamos visto es más después también puedo grabar un pequeño video de todo de nuevo ese proceso de consistencia de personajes por si quedó ahí como que no se entendió tan bien pero con el parámetro cref y el parámetro creo que era aw si mal no me acuerdo para poner cuánto querés que respete esa consistencia vas a poder generarlo de esa forma así como hicimos la del esquimal que yo creo que le había puesto un número 70 si lo llevábamos a 100 era que le iba a respetar a rajatablas si queremos que no lo respete tanto porque incluso también podemos jugar con que es el mismo personaje pero tiene otra ropa entonces bueno está en otra escena entonces ahí podemos variar el personaje y usar el varay region esa opción que vimos de que podía modificar partes y ahí como les mostré ponerle otra ropa pero es el mismo personaje es bastante a mí me divierte mucho ese proceso pero sí obviamente suena medio tedioso si te soy sincero yo vi que hay herramientas específicas para hacer storyboards salió una hace poco la inteligencia artificial es paga la verdad es que suele pasar con estas herramientas contestando ahí la pregunta que capaz son difíciles para llevarlas a veces a cosas tan específicas como hacer un storyboard si llegas a encontrar una aplicación específica para eso de IA te va a ser mucho más fácil pero usar otras capaz si tienes su vuelta y tenés que empezar a estudiar bastante el tema como haciendo las cosas como la que te explicaban bien vamos a hacer acá alguien preguntó sobre Meet Journey cuál sería la diferencia entre la versión paga y gratuita ya no hay diferencia Meet Journey ya no permite que la utilicen de forma gratuita por la cantidad de personas que la están utilizando hace muy poco se podía usar de forma gratuita cierta cantidad de imágenes al día y ahora no permite entonces sí y de hecho para ser completamente honestos no es muy barato Meet Journey Meet Journey está alrededor de 30 dólares a mí me lo paga el trabajo por eso pero sí o sea dicen que van a empezar a sacar planes que van a empezar a salir de Discord y demás pero bueno están ahí dicen pero sí no es que haya diferencias que ya no existe la versión gratuita bien después bueno había varias preguntas sobre copyright de las imágenes que siempre es un tema no sé si en el caso de Meet Journey vos que lo tenés pago las podés usar en otros lados o si sabés algo de eso la verdad que Meet Journey sí Meet Journey o sea si yo genero una imagen por sí sola hay un caso que lo explica perfecto hay una un artista que hizo un cómic toda su historia la creó ella la historia es de ella pero ilustró su cómic con imágenes de Meet Journey Estados Unidos llegó a digamos ella fue no le reconocieron el copyright fue se quejó y para Estados Unidos sigue siendo que no puede haber copyright sobre algo que no haya sido creado 100% por el ser humano y ella discutía pero todo o sea hasta el prom de las imágenes vienen de mí o sea una persona que quiere hacer lo mismo no va a generar la misma imagen y no pudo ganar esa pelea y de hecho a raíz de ella es que está esta discusión de nuevo como en el en el Congreso de Estados Unidos y que tiene que ver con todo lo que es el copyright como decíamos antes es importantísimo leer todas las herramientas Meet Journey y las que tienen Discord lo tienen en la parte de announcements tienen siempre esa parte del copyright todo lo que hagas en Adobe sí por lo que decía Luca antes como que están dentro de lo que es digamos la cúpula de Adobe o si fuera Shutterstock o si fuera otro tipo de imágenes de hecho OpenAI trabaja con Shutterstock y entrena sus propios modelos con Shutterstock también entonces cada cada herramienta va a tener sus propias políticas y por eso es importante ver para qué lo puedes usar muchas veces se puede usar sin fines comerciales de hecho para el cortometraje lo pude mi journey yo hice imágenes con mi journey y se pudo yo tuve que explicar o sea poner en la descripción que hay imágenes hechas con inteligencia artificial y con qué herramienta y sin fines comerciales está perfecto el tema es cuando lo usamos con fines comerciales claro entiende perfecto bueno no sé si estás por ahí ¿cómo? ok Guido es un ex compañero de trabajo entonces está solo a ver voy a repasar alguna más porque la idea es sí o sí que terminemos a las 10 que ya nos extendimos un poco acá alguien estaba preguntando si hay formas de escalar Full HD a 4K yo sí puedo hablar un poco de eso hay una aplicación muy buena que se llama Topaz Labs que es paga por lo que tengo entendido pero si puede conseguir lo dejo ahí que puede tanto llevar contenido SD a Full HD o Full HD a 4K puede incluso vi algunos ejemplos que daban con videos de VHS que los lleva un HD la verdad que bastante increíble Topaz Labs se llama y también puede por ejemplo generar cámaras lentas puede desde un 25 FPS fabricarte un falso 50 que en algunos lugares puede tener algún tipo de cosa medio rara pero en la mayoría de los casos funciona muy bien excepto que sean movimientos muy rápidos pero está buena está buena para buscarle esa herramienta se llama Topaz Labs si buscan en internet siguiendo esa página que les pasamos al principio muy probablemente haya alguna otra que sea gratuita yo por lo personal usé esa ah hay alguien en el chat dice Runway tiene lo de super slow motion también si después quieren entrar como a chusmear ahí Runway como les decía antes es un toolkit y van a ver que tiene incluso para recortar un personaje de una forma muy rápida o sea sacarlo del fondo y eso alguien acá preguntaba si se podía hacer rotoscopía con Runway hablando de eso como de separar el fondo como el falso green screen sí 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 o sea eso se Runway tiene en la parte de como en la parte de los de lo que es el kit de tools de herramientas que tiene está esa parte donde te permite no solo separar del fondo sino también recortarlo completamente te permite hacer como eso que decía el slow motion super slow motion incluso Runway tiene algo que es como algo que se llama color grade o sea text to color grade entonces se le puede aplicar como nada que ver a la corrección de color de una persona pero se le puede aplicar como looks and feels a una imagen y es a través de texto de como quiero que se vea no sé tengo una imagen normal y digo quiero que se vea como el golden hour entonces te tira como si tuviera una luz del golden hour entonces tiene muchas herramientas de ese tipo para edición no solo de imágenes sino también de videos y sí y recortar del fondo o hacer ese tipo de cosas incluso Runway dentro de Runway tienen una cosa que es Runway TV que es donde todo el tiempo están pasando cosas que la gente manda que hizo y tiene como una pequeña academia como Runway Academy donde te enseña a usar cada una de esas herramientas que tiene con videos super cortos entonces también les recomiendo ahí me dio muchas ganas de ir a pagar Runway a partir de esta charla si te soy sincero juro que no me pagan nada no es que yo no 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 lo sé lo sé lo sé lo sé pero pero no pero fuera de joda como que se ve super interesante bueno buenísimo creo ahí estuve repasando un poco las preguntas la mayoría las cosas que preguntaron la fuimos comentando así que si les parece bien excepto que en el chat alguien tiene una pregunta que está muy necesitado hacer una pregunta o algo por el estilo podemos dar por cerrar la charla no sé Nat si vos querías agregar algo más o si desde la gente de la comisión de formación para que ya también soy parte querían comentar algo pero por lo que a mí respecta ya estamos agradecer mucho por el espacio agradecer a todos los que escribieron también para estar y lo mismo de siempre si se quedaron con ganas de hablar de algo de preguntar algo sobre alguna herramienta ahí me me buscan y me encuentran y podemos charlar ahora les dejo si quieren mis redes ahí por el chat por si alguno quiere preguntar algo sé que alguien quedó ahí con algo de Canva que se los puedo mostrar también por fuera no hay problema pero nada quien quiera seguir ahí continuando la conversación a mí me encanta y por lo general siempre ando mostrando los updates de las herramientas me encanta sí sí yo sigo tu Instagram y sé que que subís varias cosas al respecto así que bueno bueno estamos gente muchas gracias por por venir a la charla así como lo que dijo Nath a mí también me pueden buscar me pueden preguntar yo 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 también estoy y bueno creo que Nath en algún momento vamos a tener que hacer una parte 2 de la charla capaz el año que viene porque la verdad que con el ritmo que cambia todo esto andás a ver con qué nos encontramos el año que viene ¿no? y con Zora seguro así que ahí podemos con Zora seguro busquen hablamos mucho de Zora a los que les interese busquen ahí pasé mis redes por si me quieren agregar busquen sobre Zora desde OpenAI de los creadores de ChatGPT y la verdad que es increíble las cosas que están saliendo de ellos así que busquenlo que se van a impresionar tanto como nosotros seguro bueno queridos estamos después perdón Lucas el pdf lo van a compartir ahora en el chat antes de cerrarla el pdf lo tenés ahí a mano para compartirlo en el chat a ver en realidad sí ya lo comparto ahí porque tenemos anotadas todas las herramientas que de las que fuimos hablando que Nat hizo una hermosa lista con el logo de EDA para que las puedan tener a mano y las puedan revisar también esta charla va a quedar subida así que si tienen alguna duda pueden volver retroceder a la parte que necesiten y pueden sacar los links y las instrucciones de cómo usar las aplicaciones ahí mismo ahí la estoy ahí la dejo porque estoy viendo que esté como compartir para todos los que tengan porque si no después ahí a ver para ahí ahí la ah ahí la estoy buscando justo ah buenísimo bueno ahí va buen drive y como archivo como mejor les convenga ahí tienen todas las herramientas de las que estuvimos charlando así que bueno sin nada más que decir estamos por cerrada la charla muchas gracias a todos por venir y bueno sigan a EDA en sus redes porque la verdad que además de esta charla se hacen un montón de cosas en el año y están todas buenísimas y la asociación es súper cercana pueden escribir pueden preguntar pueden ir al sitio web que siempre se les va a contestar con la mejor y siempre está bueno yo siempre pienso que la unión hace la fuerza así que todos aquellos que no saben si acercarse o no acérquense porque la verdad que toda la gente que conozco que se acerca la pasa súper bien y tiene un montón más de información al respecto de nuestro rubro así que creo que eso está buenísimo así que ahora sí bueno gente un gustazo a todos nos estamos viendo hasta luego gracias chau 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 chau